Y ahora, imaginémonos que no es una cumbia, payaso rucho, ¿te parece bien? Vamos a hacerlo un poquito más romántico, un poquito más de caché, un poquito más, ¿no? Porque también tengo derecho... No lo hagas cumbia, no es una... Porque también tengo derecho... No, 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 agarres ese estilo. Esto es romántico, es una canción romántica, que le dice a la gente, urge una persona que me ayude a vivir. Es romántico ese tema, ¿va? Esto es romántico, caché, caché, por favor, caché. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. ¡Hala, que más! Porque también tengo derecho de vivir. ¿Qué es la diferencia? ¿Te das cuenta? Aquí la sentiste, la transmitiste. A mí se me parece que ya voy a ser director musical mejor en lugar de locutor, porque yo como que no, 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 no sé qué es lo que esté pasando. ¿Qué opinas tú, Macumba? Sí. ¿Qué pasa, Macumba? Lo que pasa es que para ser director tienes que tener muchos papeles, tienes... No, hijo, pero musical, musical nada más, musical, es que yo como que no, 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 no. Es que tienes que darle una portada más arrucha. Hoy te ves muy blanco, niño, te ves blanco, te ves bien, te ves limpiecito, como que te bañaste con agua caliente o algo así. No, me quemé. Bien, bien, bien blanco, Macumba. Sí, vengo muy arreglado porque... Sí, lo que estoy viendo, que vienes muy bien. Porque ayer me dio mi jefe, que tanto lo quiero. Sí. No, yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso. Mi patroncito, que lo quiero, a César Gilbón. Sí, director artístico del Grupo Paso Radio. Que me dio una revista, dice, tú eres el mejor, Macumba, te quiero y mi respeto para ti. Y te dio firar revistas para repartir. Sí, me dio y... Perfecto. Y fíjate que a la gente le gustó porque le dio autógrafos, ¿eh? Ajá. A toda la gente. Pues es que es tu revista, esta publicación. Sí, y yo estoy triste también porque pobre Rucho, él no ha salido. Él ya salió, hijo. Pero él que... Ah, en la... no, no ha salido en la... Yo salí en la portada, ¿qué más quieres? No, pero todavía falta salir en medio para descubrir. Ya voy a salir, ya voy a salir. Salir y voy a salir. Próximamente. ¿Y tú cuándo sale, papi? Yo soy, yo... Déjalo, sí. Él es feliz cuando él nada más sale. Déjalo. ¿Ya salió él? No, pero bueno. Señoras y señores, son las diez de la mañana con veintidós minutos, diez de la mañana, veintidós minutos, y hoy vamos a platicar acerca de las madres solteras. Como quedamos, el día de ayer tenemos una carta de una persona que nos envía... Su historia de madre soltera. ¿Sabes qué se celebra hoy? ¿Qué se celebra? Coincidentemente... ¿Qué pasó? Hoy se celebra el Día Internacional Mundial Universal de la Mujer. Ay, 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 ya, no, 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 no me espanyan. No, pero que lo cuente, que lo cuente. Fue una coincidencia. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esto fue instituido en 1960. Maruxa Pidalza fue la creadora, una dramaturga, que hizo la proposición de que se le diera la importancia a la mujer de darle un día, y establecieron que el 15 de febrero es el Día Internacional Mundial de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer, mis queridas amigas, mujeres luchadoras, mujeres luchonas, mujeres que salen adelante, mujeres guerreras, mujeres mamá y papá, mujeres que educan, mujeres que guían, mujeres que coordinan, mujeres que administran, mujeres que controlan, celan, ya, 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 ya. Bueno, gracias a que platiquemos. Y saludos a Carlito Ramón y a todos, y a mi madre que te esté escuchando papi. saludotes para tu mamá, ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo se encuentra? Pues anoche se puso un poquito malita, ¿Eh? ¿Y eso por qué, niño? Porque se apaga el. Se apaga ¿Qué? El oxígeno. El oxígeno se apaga. Sí. Pero pero ¿Por qué lo apagan? Tu mamá necesita el oxígeno activado todo el día a las veinticuatro horas. ¿Por qué se apaga? No sé. ¿Qué va con la luz eléctrica o qué? Sí. Ah, ¿Va conectado a la luz? ¿A poco, Rucho, el oxígeno va conectado a la luz? Que yo sepa. Sí, es un. Un tanquecito. Sí. Pero va conectado a la luz. Sí, sí. Ah, sí. El que hace que haga la burbujita. Ah, el que tiene un poquito de agua y se oye. Ah. Se oye así. Ah, y si se va la luz, se va el aparato. Sí. Y se va tu mamá también porque no respira. No, digo yo, o sea, con respeto, ¿No? Se va la luz, se va el aparato, se va tu mamá. No, 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 pero hay que hay que tener cuidado, niños. Pero hay dos tanques. Hay que hay que conseguir una planta de luz, hay que conseguir una planta, se va la luz eléctrica, se activa la planta, como aquí, aquí en el edificio hay una planta, se va la luz eléctrica y automáticamente entra la planta y el público no se da cuenta porque entra en automático, en el segundo. Sí. No, porque un día te va a agarrar las carreras, ¿No? No lleva pilas o algo, un extra, vaya, así como que se va la luz y la la batería entra. No. No. Bueno, hay que checar eso. Que le mande un abrazo a mi mamá de aquí. Sí. Y a Rucho, que le mande un. Muy bien. Y que le mandes algo de despensa porque ya tiene rato que no, no manda nada a la mamá de Macumba. Vámonos con los mensajes de WhatsApp en ese momento que dice así. Chiburgón. Hola, Víctor Sánchez, buenos días. Buenos días. Saludos a todos en cabina, en en especial a Rucho. Macumba, le puedes mandar un tú no eres nadie para mi esposa, Angélica María, que está trabajando en la embotelladora Camare, allá en la campestre de la Amapola. María, para Angélica María, por favor. María, Angélica, tú no eres nadie, adelante, baby. Adelante, Angélica María. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Un saludo para mis para mis nietos, Etián, Roberto, y Jaret, Belmare, Jaret, de parte de su, de su mamá. Perfecto. Esther Castillo. Saludos a todos en cabina. Señor Esther, muchas gracias. Buenos días, Víctor. Buenos días. Saluda la flota de aquí de la panadera La Gloria en Rinconada. Aquí con los maestros panaderos Alejandro Leal, Daniel Ávila, y el maestro Lorenzo Velázquez, mándale por favor un no eres nadie para Daniel Ávila, que te escuche aquí. Gracias, excelente programa. Gracias, hermanito, gracias, buenos días, Víctor Sánchez, y a la cabina quiero mandárselos a mi tío Pablo, y a mi tío Gerardo, y a mi primo Enrique, de parte de Harry. Te lo agradezco, gracias, por favor, gracias, por favor, gracias, te estoy esperando desde ayer, pero lee el mío, pélame, dice por acá, bueno, pues ahí tenemos ya los los mensajes que nos ha enviado nuestro amigo, que envió WhatsApp. Te mando puro audio y ni me pelas. Pues que mira, lo estamos haciendo con rapidez. Hola, Víctor, buenos días, desde, saludos desde la barra de Santana, Cárdenas, Tabasco, que le manden un llévame, y un llévame a Chay, que está de hueva. ¿Qué pasó, payaso Rucho? Que dije que están lejos, ¿no? Cárdenas, Tabasco. Muy bien, buenos días, saludos a Toño, de parte de Alfredo de la de muebles, dígale que lo quiero mucho, muy bien, para Alfredo, te quieren mucho, pero no puso quién, ha de ser Roberto, Pedro, no, no sé quién sea, porque no puso su nombre. Sí, pues no sabemos. Hola, buenos días. Hablo de aquí, de la Bruno, de la Bruno Pagliali. ¿Qué pasa? Saludos ahí para mi gordita, que está en río medio, mi hijo Franco, y para mis tres chillonas, mi suegro, mi cuñado, y el otro, y saludos aquí desde Discos y Cortes. Muy bien, saludotes para ellos que están con todo, y el ruido, bueno, ya salió al aire, con todo su ruido, ¿ah? Saludotes, claro que sí. Sí, Víctor, dile a Rucho que deje de dolar tantas mamadas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, ponle aquí a este número peligro, por favor. No lo quieren, no lo quieren a Rucho, de luz. Nótame, tres veintiséis, por favor, tres veintiséis. Se ha bloqueado tres años. De los trece miles de CPB, a los trece miles de CPB, les mando un saludo, todos los mayates de tres de CPB, claro que sí. Ahí está quien es este Lady Audios, ¿no? Perla Grinelli, le mandamos que andaba pero como diva en un carro alegórico, Perla Grinelli. Era ella, era ella. Era ella, unos vestidaxos de primer nivel, Perla Grinelli. No como Edson. Ah, Edson, está. No lo quemes. Oye, Víctor, pero si le vas a poner moño a las casadas color rojo, seguramente todos van a querer bailar con ellas, ¿sabes por qué? Porque a los hombres eso les gusta, las casadas, ¿eh? No nos dejan en paz, les gusta lo prohibido. No nos dejan en paz, oye a la cochina que está hablando, no nos dejan en paz. Qué bárbaro, es que para los que no entienden este mensaje, ayer comentamos que vamos a hacer un un baile de solteros y solteras, donde vamos a estar poniendo, bueno, vamos a dejar los 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 moñitos, son unos moños, que va a haber en la puerta, en cuanto usted entre, usted va a poder escoger el moño que quiera, y se lo va a poner usted a un costado de de su ropa. Esto es para dar la la separación entre solteras, casadas, las que quieren bailar, las que no quieren bailar, etcétera, etcétera. Así que, pues ya cuando un caballero entre, pues se va a fijar, lo primero que se va a fijar es en el moño. Oye, si es una chismosa, que nada más va a chisme. No, 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 para eso no va a haber baño, no va a haber baño, no va a haber moño, perdón. No va a haber moño. No va a haber moño. No va a haber moño. No, 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 no. Nada. No, nada, pues es que no, imagínate, cómo vamos a saber que sea chismosa, no, no, no. Que no quiera bailar, no quiera nada más que estar criticando. No, nada, nada, de ver, eso no hay. Así que, para las solteras, va a haber moños verdes, el verde significa como un semáforo, significa adelante, pásale, aquí estoy, soy soltera, no tengo problemas, ven a mí. Ven a mí, por favor, ven a mí. Y los hombres, los hombres, ¿qué va a hacer? No, los hombres, no, pues los hombres son los que van a ir a buscar a la candidata, a la chica, a la a la cenicienta, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, una señora que sea casada, pero que quiere ir a divertirse, ¿no? Porque no falta la amiga soltera que le dice, vamos, mana, pues nada más para ver, para divertirnos. Ya sé, ver, el moño que sea rojo. Que sea rojo, como un semáforo, el rojo es alto, stop, detente, soy casada. Pero si quiere, y si es usted una persona casada, pero quiere usted, pues bueno, a lo mejor usted es casada, pero su esposo está en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué tiene eso que ver? Pues tiene años y no ha regresado y no, la afinación es la afinación, ¿no? Entonces el moño que va a traer algo. El moño va a ser color ámbar, como el semáforo, o sea, el verde es adelante, soy soltera, el rojo es stop, soy casada, el ámbar es quiero guerra. Quiero guerra, quiero guerra. Es el ámbar, es el ámbar, el ámbar, el ámbar. Así que ya lo sabe, ¿no? Bueno, pues ahí están los colores para que usted nos acompañe en el baile de solteros y solteras. Hola, amigo, buenos días. Oigan, que el día de la mujer no es el ocho de marzo, pregunto yo, saludos, Raimundo. Eso me dijo también el pollito, pero no es el quince de febrero, el día de la mujer mexicana. Es que de verdad me da miedo, te has equivocado tanto que me da miedo. No, ahí está. Bueno, mira. Pueden checarlo, este, instituido por esta señora que se llama Maruxa Vilaita. El día quince de febrero. De febrero de mil novecientos sesenta. Muy bien. Vaya, vaya, un saludo, Víctor, de la flota de aquí junto. Saludo para Rucho y Macumba. Cuidado con los perros tú, Rucho, ¿eh? Abusado. Saludotes. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son los de aquí junto? Los panaderos, ¿o qué? Los panaderos. Sí. Saludote para mis amigos, los panaderos, que cuando están haciendo michas, qué rico huele aquí, ¿verdad? Sí. Ay, hijo, huele a pan fresquecito, calientito. Pero ya no es como antes. Ya no es como antes. Es que ahora es bolillo, ¿no? No, ese es lo malo, ya ahora es micha. No, pues es que micha ha sido toda la vida, señor. Sí. Toda la vida ha sido micha. Pero resulta que el bolillo dicen que tiene una porción más de manteca, por eso sabe diferente. Sí, pero antes era bolillo. Pero a mí me gusta más la micha que el bolillo. A mí me gusta más. Porque yo soy muy tradicional, yo soy tradicional. A mí me gusta más el bolillín. Muy bien. Y el cuernito, papi. El cuernito también, el cuernito también. Buenos días a todos en cabina, quiero mandarle saludos a don Beto desde Cortés en su negocio, que todos los días los escuchan, claro que sí, don Beto, allá, le mandamos allá en Cortés, saludos. Víctor, lee mis mensajes, Víctor. Aquí lo estoy leyendo, reina. Soy la señora Elena de los volcanes. Señora Elena. Soy divorciada y busco pareja. Muy bien, señora Elena. ¿Por qué no leas mis mensajes? Sí, señora Elena, pues es que lo estamos leyendo, pues es que dice, Víctor, soy divorciada, tengo dos hijas ya mayores de edad, busco pareja, Víctor, soy divorciada, busco pareja, Elena de los volcanes. Muy bien, Elena, a ti, por ejemplo, te vamos el día que hagamos el baile de solteros y solteras, te vamos a poner el moño verde, el el moño. Sí, 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 verde, verde. El moño verde y ámbar. ¿Por qué? Porque va a ser, este, sí bailo, busco la pareja, pero tengo compromiso con con hijos, o sea, el ámbar es que algo tiene, o sea, no es no es soltera, no tiene hijos, no tiene nada, es el moño verde. Compromiso. Sí. Pero la señora como tiene tiene dos hijos, entonces hay que ponerle el. Pero ya están casados. El moño ámbar. Ya están grandes. Sí, pero de todas maneras, para que no, para que no se le engañe al hombre. Llego, van a la casa, ¿Va? Sí. Para que no se le engañe al hombre, hay que decir la verdad. Buen día, buen día. Buenos días. Buen día. Mi nombre es Alejandro, este, ahí, mándame saludos a todo el grupo AVE FENIS, a todo el grupo AVE FENIS de taxistas, que estamos escuchándote, andamos en la calle dándole. Saludos. Saludos para ti, saludos para Rucho, y saludos para la Macumba. Saludos muchas gracias, gracias a todos los amigos taxistas, buenos días a todos, en especial a ti, Víctor, de Angie, desde Jalapa, besos, gracias Angie, Víctor Rucho, Víctor Rucho, está equivocado, hoy no es día internacional de la mujer, hoy es día internacional del mono rosado, porque porque ayer fue el día de San Valentín, ay Dios mío, qué cosa más terrible. Ayer pasé por varios moteles de Veracruz, y la gente estaba haciendo fila, oiga usted la cosa, como se la estoy contando. No, 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 no. Me da miedo. Así como cuando veíamos que en tu carro estás haciendo fila para pagar el recibo de de la luz o del agua que te metes al pago móvil, ¿No? Así estaban los automóviles esperando habitación. Ayer. Hola, buenos días, Víctor Rucho y Macumba, quiero que le manden saludos a la señora Lorenza Pérez Medina, y a su nueva Nayeli, que escuchan en Paso Mariano, municipio de Ponte Nacional, y que le manden un tú no eres nadie, a Nayeli, y a Lorenza Pérez Medina. Muy bien, ahí va, sale adelante Macumba. Y Aneli, tú no eres nadie, adelante papi. Saludos Nayeli. Buenos días, saludos a todos ahí en cabina, saludos a Rucho, a Macumba, les mando un cordial saludo aquí desde Chichen, Issa, Yucatán. A Jijo, Yucatán, saludotes para ellos, saludos, dice por acá, buenos días, Víctor Sánchez, la cabina, quiero mandar saludos a mi, a mi tío Pablo, mi tío Genaro, mi primo que Enrique, de parte de Harry, saludotes para todos ellos, claro que sí, Víctor, saludos a todos en cabina, especial para mi amor platónico, que es Rucho, que canta como los mismísimos ángeles, saludotes para ahí. Mi Víctor, desde lunes estoy mandando mis audios y no los pasan. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, hermanos, que no da tiempo. Saludos, soy Mike Arroyo, y Adila Rucho, que ya no se meta esa pausa. Dale fuego, saludos, Víctor Sánchez, Macumba, y Rucho. Adelante, papi, yo te ignoro. Uy, Dios, mi otro loco, pero bueno, desde el lunes está insistiendo, pero mira, vamos a velocidad, hermano, buenos días, Víctor, saludos a todos en cabina, señora Alicia, le mando un saludote, señora Alicia, gracias, Víctor, buen día, tía Macumba, y al flemitas, vestido de payaso, dice, mándale un tú no eres nadie para mi esposa, Ana Berta, que te escuchamos en Aguascalientes. Ana Berta, tú no eres nadie, adelante, papi. Ahí está para Ana Berta también, mensajes de WhatsApp. También pélame a doña Santa, no la pelas ya. Ay, doña Santa. Saludos a mis nietos y a mi hija, que te escuchan, y a Mollita, que también te escuchan. Muy bien, saludotes para todos ellos, y doña Santa también, que aunque sea WhatsApp, pero está peleando, doña Santa. Buenos días, saludos, trío de locos, saludos desde la pedrera Mosomboa, de parte de Carlos, un saludote para la pedrera Mosomboa, de parte de Carlos, saludos para ellos. Buenos días, Víctor, saludos para Alberna, y al güero que anda buscando trabajo, que no encuentra, eh, los, eh, los eones, muy bien, saludote para los ebones, saludos para ellos. Buenos días, Víctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y la a Rucho y Macumba, que no son nadie. Ya lo saben, ya lo saben. ¿Y qué más? La chela. Sí. Al ser Roberto, ¿no? Ya, ya es jueves, y se empieza a secar la garganta, ¿no? Que tengan buen día, Víctor. Ándale, para mandar una fotito de... ¿Qué pasa? De ahí, de este... Anda muy mal este muchacho, que habla un poquito más rápido, anda muy mal, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, el tiempo es oro, y está pensando, y está diciendo, Rucho. Pero bueno, dice, saludos para mi amiga, Mimi, que trabaja en la pastelería de Díaz Mirón, de parte de Rocío, besos para Mimi, para Rocío, tenemos más mensajes. Saludos al chupatroza del morro, de Sotavento, y un tú no eres nadie para Uriel, gente de piano. Muy bien, ¿sabes qué es lo que pasa este payaso Rucho? ¿Qué pasó? Leemos o sacamos un audio, y terminamos uno, y llegan diez, o sea, no vamos a terminar nunca. Es que la... No vamos a terminar nunca. Es que fíjate que no... No, ya, 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 ya. El WhatsApp es ya la comunicación actual. Sí, pero sacamos uno y llegan diez, sacamos otro y llegan otros diez, o sea, no terminamos, y la gente está reclamando que no sacamos su audio, que no lo leemos, es que no da tiempo, no da tiempo. Conforme van llegando, conforme van llegando. Yo no sé quién inventó eso de meter WhatsApp aquí a cabina, hombre, tan bien que estábamos echando la flojera. Vamos a un corte, regresamos al vacilón de la fiera. 94.1, este... No se vaya. Y nos vamos con los mensajes de WhatsApp en este momento, damas y compañeros, pero no sin antes, quiero comentarle que hoy es un día especial, es un día en el cual usted va a poder hablar, mi querida amiga, que es madre soltera, hoy que lo prometimos el día de ayer a raíz de una carta que nos envió una chica que quiere que se comente al aire esta situación por por haber nosotros anticipado el programa de hoy hablando de las mujeres madres solteras, ¿sale? Todo esto a raíz del catorce de febrero, donde pues todos los hombres estaban buscando el regalo, qué vergüenza, qué vergüenza más grande llegar a mi casa, tener un regalo, yo de parte de mi esposa, yo no haberle comprado nada, payaso Rucho, eso es una vergüenza. ¿Por qué, Víctor? Pues está bien, la mujer debe de mimar a uno. Sí, pero como quiera, la mujer también espera un detallito, Rucho. ¿Qué más detallito que lo tiene a uno presente? Pues sí, pero ellas no valoran eso, y como le digo, mira, tú no pagas cover, y vea, estás aquí, estás en camerino, estás, ¿no? No, se da la media vuelta y me deja como loco hablando solo, o sea, ella, no, 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 no. Así pasa. Así pasa, hijo, entonces, imagínese, llevo a la casa, me dan mi comida, fuimos a comer con mi mamá, fíjate que ayer celebramos el Día del Amor y la Amistad comiendo con mis papás. Ah. Fíjate. Hoy no sé que celebremos, pero también vamos a ir a comer con mis papás. ¿Cómo? O sea, que tus papás celebraron. Sí, ya es una celebración, comer, comer con mis papás es una celebración. Oye, entonces ya en tu casa, don Quique ya tiene la información de hoy que se celebra, ¿no? No, ya mi papá ya 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 está, pero qué bárbaro, atento todos los días y terminando de comer. Hoy vino a comer mi hijo porque se celebra el Día Internacional de esto. Ajá, exactamente, sí, sí, así es, y cuando regresamos a la casa, me prepara un cafecito y me saca un pastelito tan sabroso. Ah. Ah, suertudo, mira. Y un detallito por ahí, ¿no? Ay. Yo no sé qué habrá empeñado, pero pero bueno, ahí está. Y puso su cara así como diciendo, ¿te gustó? Y yo, sí, cómo no, muchísimas gracias, qué bonito detalle, no, no me lo esperaba. Y ella así como, ajá, y qué más, o cómo, no, así esperando, o sea, así me entiendes. Y tú así este. Y yo así haciéndome el dejo porque yo ya sabía que estaba parada y es como el niño, como el niño que que esperaba el regalo. Como que son tres hermanos y tú le dices a un niño, ten tu domingo, le dices al segundo, ten tu domingo, pero al tercero no le dices nada y está paradito esperando a ver cuándo le van a dar, ¿sí me entiendes? Así estaba mi esposa ayer, su carita, así como diciendo, no hay nada para mí. O híjole, y yo con la pena, ¿no? Así como que, híjole, por no ser detallista, por no ser, o sea, por no prepararnos, los hombres no son así. Por no ser, por no ser con dinero, dice. Sí, no, porque es que también cualquier cosa lo hubieras comprado, para allá de eso, Rucho. Una rosa, una, no, que rosa, a mí tráeme dinero. Algo, algo, un detalle, el detalle es lo importante, pero los hombres no entendemos, el detalle es lo importante. Ya el año que entra, no se preocupa. Así siempre decimos, y nunca pasa. Lo que hubiera recomendado llevarle una rosita, o un par de zapatos, ya con eso, un vestido, una tela, y se lo regalan. Pues sí, pero ¿por qué no me dijiste ayer? Me lo estás diciendo hoy que ya pasó. No lo dijiste. No lo dijiste, me lo hubieras dicho ayer, señor. Pero bueno, señoras y señores, madres solteras que nos están escuchando, los invitamos a que se reporten a cabina, les voy a platicar la historia de una madre soltera que ayer en la tarde nos envió su caso, y dice que ella está feliz siendo madre soltera, que no necesita hombre porque es independiente, porque ella no tiene ningún problema, ella está contenta, y que si se le va a dar el amor, se le va a dar, y si no, ella está feliz. Así que señoras y señores, vamos a leer esta carta regresando del corte comercial, y madres solteras preparadas porque hoy tenemos el día especial de las madres solteras, y el sábado en el show bar no pagan cover, todas las mujeres son invitadas especiales, celebrando el día del amor y la amistad, y oye, deberíamos de de hacer este sábado un un previo a lo que es el evento de solteras y solteros. Exactamente, exactamente. Un previo. Un pre, un pre para que, pero para que vayan sabiendo cómo va a ser. Ajá. Y este sábado puedes poner en un lado. A las solteras, ¿Verdad? A las solteras. Fíjate que me agrada, vamos, vamos a hacer una cosa, vamos a, vamos a reservar una mesa para para diez mujeres, una mesa para diez mujeres. Que van a ir. Pero la mujer tiene que ser soltera. Sí, va a ir por su cuenta. Tiene que ir soltera y no tiene que llevar acompañante. Quiero decir que hay mucha mujer que dice, es que a mí me gustaría ir al doble, pero no me, pero no tengo con quién ir. Entonces, ahí es la oportunidad de que usted conozca el lugar, aunque no tenga con quién ir. Tiene que ser mujer soltera. Puede ir con otra amiga, pero tienen que tienen que anotarse para que en la mesa tengamos la reservación de las solteras. Fíjate que. Amigas solas. Fíjate que ayer. Que no se conozcan. Ayer me decía en el camión una vecina de por allá de Casas Horrible. No, 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 Casas, este, Casas Geo. Casas Geo. Que siempre nos escucha y que le daba curiosidad de ir a. Al lugar. Sí. Pero resulta que no podía ir porque estaba sola. Ajá. Entonces que ella nada más vivía con su mami y su hija. Sí. Pero que no tenía una amiga. Exacto. Mira, ahorita coincide que ahí está vecina. Usted puede ir y sentarse en la mesa donde van a estar las solteras que van a hacerse compañía. Sí. En esa mesa. Va a ser una mesa de diez mujeres. Sí. No se van a conocer las diez mujeres. Ahí se van a conocer. Ahí se van a conocer, pero quiero esas diez mujeres gritando, divertidas, prendidas, que vayan a liberarse. Esa mesa va a ser especial con atención especial. Vamos a ponerles un mesero especial a ellas en calzones. ¿Te parece bien para qué? Para que se para que las reciban. Pero en calzones no. En calzones no. No, 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 calzones no. Oye, para motivar, para que para que sea así. Sin calzones. No, 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 ¿cómo sin calzones? No, sin calzones, en pantalones. Así que ya lo sabes, mi querida amiga, si tú quieres ser de las diez, de las diez que serán invitadas especiales este día sábado, tú estarás en una mesa, tú que quieres ir a conocer, pero no te animas, bueno, vamos a hacer una mesa para diez mujeres que ahí se van a conocer, son mujeres que son el mismo estatus que tú, no tienen con quién ir, o no quieren con alguien ir, o no no tuvieron oportunidad ese día, coincidieron con quién ir, y pero quieren conocer el show bar, quieren divertirse, ahí estará la mesa para diez mujeres. Quieren conocer pareja. Del otro lado vamos a tener a los hombres. Pues estaría bien, ¿Verdad? Una mesa para diez hombres solos, de esos hombres que dicen, ¿Verdad? Es que yo a que voy solo como perro ahí, no, no, no me llevo ni una mujer ni nada. Entonces podemos hacer del otro extremo una mesa para diez hombres. Pero ese va a ser el previo porque después vamos a diez hombres, eso en el futuro luego hablamos, para diez hombres va a haber esa mesa este sábado, señoras y señores, para que usted pueda tener la oportunidad de llegar al lugar y de sentarse con otros caballeros, ¿Sí? Y no aburrirse, sí. Y no aburrirse y sentirse en una mesa con varios amigos que ahí se van a conocer. Y ya pueden platicar entre ellos, decir, mira, ¿Cómo ves aquella flaca que está ahí? Uy, Dios mío, qué cosa es ese payaso. Una tontera habla, Rucho. Vamos a corte comerciales, recuerda, este sábado es un previo de solteros y solteras, anímate. Es una mesa para diez mujeres. ¿Cómo que arrímate? No, arrímate, no, anímate, señor. Y una mesa para diez hombres. Que ahí van a estar solteros y solteras, terminando el show y la bohemia, ahora en la bohemia pueden bailar de cachetito, por eso la publicidad dice, se va a bailar cachete con cachete, pechito con pechito, y luego todo lo demás, y todo lo demás, y todo lo demás. Ahí está el tema, y así lo dice, así que, este sábado, señoras y señores, será un sábado de mucha diversión en el show. Regresamos. Si es usted madre soltera, y tiene una historia que contarnos, porque las madres solteras tienen historias muy padres que contar muy, muy motivadoras para mucha mujer que en este momento. Bueno. Se llega a quedar sola. Tú quieres historia bonita o historia fea. Historias, historias, historias. No importa, no importa. Historias, sí, sí, porque la historia que no es bonita es un aprendizaje. También, así es. Entonces necesitamos que se reporten todas las las madres solteras que nos llamen y que nos platiquen cómo está su situación, cómo van, cómo han salido adelante, qué les está costando trabajo. Qué les gustaría que pasara, ¿no? Exactamente, ¿no? Y qué es lo que piensan hacer, a dónde se han atorado, quién las ha ayudado, cuál es el plan que tienen. Ahora, ¿qué están pasando? Hay muchas cosas que hablar hoy de las madres solteras. Así que nos vamos con llamadas telefónicas. Si eres madre soltera, repórtate al veinte diez ciento cinco. Y veinte diez ciento seis. Y platícanos tu historia, madre soltera. Aquí tenemos una historia, dice, más o menos así dice, Víctor, yo tengo, no, yo tenía seis años de casada y me acabo de separar porque mi marido era irresponsable, tomaba mucho y no nos daba para los gastos. Mis hijos quedaban a deber en la escuela, no teníamos dinero a veces ni para comer. Yo empecé a trabajar y cambió la vida, pero cambió la vida de mi marido, pues se hizo más irresponsable. Al ver que yo trabajaba y que llevaba dinero y que solventaba los gastos de la familia, él dejó de trabajar y solo me engañaba diciendo que iba a buscar trabajo. Regresaba hasta una noche borracho y me decía que no había encontrado, pero que la próxima semana un amigo lo iba a recomendar en una empresa donde ya iba a ganar bien con prestaciones y todo. Pasaban las semanas y ese tal amigo nunca lo metía a trabajar. Cuando ya me di cuenta, eran solo mentiras que sobrellevaba la situación, pero yo seguía trabajando para solventar los gastos de la familia. Fue entonces a los seis años que decidí retirarme del matrimonio y pedirle separación. Al principio me costó trabajo, él no quería separarse de mí, pero más adelante tuve que meter un abogado que me costó Víctor a veces hasta el alimento de mis hijos, pero al final me dieron el divorcio. Ahora estoy soltera, trabajo para mis hijos y soy feliz. Soy madre soltera y así como yo, hay muchas que lo pueden ser. No tengan miedo, anímense, ustedes valen, son importantes, valórense, atentamente, una madre soltera, feliz. Señoras y señores, la carta de esta señora en ese momento, seis años viviendo con el marido, ella hizo que cambiara el hombre porque se metió a trabajar. Ella tuvo la culpa. ¡Ay, no puede ser! Víctor, perdóname. ¿Cómo va a tener la culpa si está viendo que el hombre no mete dinero a la casa? No, papá, ahí te va. No puede. Desde que era una muchacha andaba noviando con el malandro ese, entonces ya lo conocía, ya sabía, y el papá le decía, hija, no te andes con ese tipo, y ella, ¡ay, no, papá! Él va a cambiar, me quiere, me ama, y él va a cambiar, papá, no te cases con él, ese hombre, se lo dijo su madre, se lo dijo la hermana, se lo dijo el papá, se lo dijeron todos, y la chamaca montó en su mancho y se fue con el hombre. Bueno, quiero que te calmes, sí, quiero que te calmes. Y ahora dice que la vida la ha tratado. Aquí la historia es diferente, el señor trabajaba. Cuando la señora empezó a trabajar, el cambio fue con su marido, el hombre trabajaba, pero la señora entró a trabajar y el marido empezó a cambiar, sacó la concha, vio que la señora metía dinero, y pues él se iba supuestamente a buscar trabajo, regresaba, dice, en la noche, ya ha tomado, con promesas falsas, que la próxima semana ya entraría a trabajar en una empresa donde un amigo que en la cantina se encontró, me imagino, pues le iba a recomendar, así que... Sí, pero Víctor, pero ya desde novios tú conoces a la persona como es de mañosilla, y nada más que uno se ciega, porque dices, ay no, te digo porque, vaya, a mí me ha pasado, tú dices, ay no. Va a cambiar, va a cambiar. Mira, un día, nada más te voy a platicar, un día tenía yo una novia, ella, si me está escuchando, a ver si le remuerde la conciencia. Sí. Veníamos de... ¿Cómo se llama? ¿Ella? Sí. No, no quiero decir su nombre, nada más la que comienza con Xochitl. Entonces, veníamos a la universidad. Sí. Entonces veníamos peleando porque, oye, que mira, yo era muy celoso, ¿no? Sí. Le dije, mira, que esto, que lo otro, y ella me dijo, así en abierto, me dijo, a mí no me interesan tus hijos ni tu vida. Te dijo a ti. Sí. Lo que me interesa es ser feliz yo. Ah, caray. No me interesa tu felicidad de tus hijos, ni de tu familia. Lo que me interesa es ser feliz yo, y si no quieres que sea así, pues no va a ser así. A ver, espérame, espérame, pero esta chica ya... Era mi novia. Era tu novia, no tenían hijos. No, no teníamos hijos. Y te dijo, no me interesas tú, ni me interesan qué. No me interesa tú, ni tus hijos, lo que les pasa. Ya tenías hijos tú. Yo ya tenía mis hijos. Ah, ya tenías tus hijos. Yo ya tenía cuatro hijos. Cuatro hijos, sí. Entonces, yo todavía con la ilusión de que, ay, sí, me quiere, me va a aceptar. O sea que, espérame, entonces tú eras un padre soltero. Sí, 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 sí. Un padre soltero. Ajá. Sí, con cerebro de pato, porque pensando, pensando que iba a resolver mi vida. Sí. Con una chava que, pues, que no, que no tenía corazón. Y más joven, ¿no? Más joven. Sí. Todo un error, error de parte mía. Sí. Pero bueno, lo que te quiero decir es que... Esta chica te dijo la verdad. Me dijo, me dijo la verdad. Ella me dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesa... Tu felicidad ni tus hijos. Ni tus hijos. Me interesa mi felicidad. ¿Y qué hiciste en ese momento? Ay, no, yo le dije, este, ay, bueno, está bien, este, no te preocupes. Vamos a ver qué pasa. Pensando yo. Te lo toleraste. Sí, porque uno va pensando. O sea que entonces ahorita vienes aquí en un plan muy macho. Sí, sí, muy macho. En un plan muy de sabelotodo, de muy dominante. ¿Cuál? Pero resulta que, pero resulta que ya afuera te hicieron como quisieron. Sí, no, hijo. Y vienes ahorita con un, con un aspecto. Pero ya, ya, ya como perro pateado, ya ahorita ya, y ahorita yo soy un perro pateado. Que ahorita anda molesto. Sí. Cualquiera que se le acerque, ese perro anda, pero hasta con el colmillo de fuera. Porque ya con la experiencia que tienes, en ese momento. Sí. Yo le hubiera dicho, ah, no te interesa eso. Claro, cualquier hombre. Hasta aquí terminado. Claro, cualquier hombre centrado se le hubiera dicho. Pero yo. Oye, qué bueno, oye, qué bien, qué bien. Le hubieras dicho, mira, qué bien que piensas así. Sí, 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 sí. Que no te importe nada, eso es muy importante. Que pienses en tu felicidad. Claro. Pero ¿sabes qué? Para que tú seas feliz, yo me tengo que hacer un lado. Te agradezco tu tiempo. Gracias por la nachita. Y. Sí, sí, sí. Sé feliz. Eso es lo que yo. Y te hubiera sido en ese preciso momento. Me hubiera quitado. Me hubiera quitado veinte años de problemas. Así es. De tristezas, de lloriqueos. Así es. Porque después me aferré a ese cariño falso que hoy me viene a. A pagar con un aplauso. No, no, porque nunca me vio, nunca me vio. Sí. Nunca me vio. Pero sí, te digo, o sea, llega a pasar. Uno ya conoce a la pareja. A lo que yo voy es que cuando tú estás noviando. Bueno, ¿cuánto tiempo? Después de que te dijo, no me interesas tú, payaso rucho, no me interesan tus hijos, me interesa mi felicidad. Sí. Tú eras novio de ella. Sí. Le dijiste, este sí, sí, mi amor, este, pero vámonos a la casa. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo pasó después de que ella hizo ese comentario? Y que siguieron de novios. Ah, no, todavía tuvimos un hijo. Dios de mi vida. O sea, ¿sabes qué? Mira, déjalo así, porque no, 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 es de verdad para ahorcarme, o sea, cómo no quemaron a rucho en el tema de mal humor, la verdad. Te digo que son errores que yo te lo platico así como vivencia real, no me avergüenza mis errores, lo sufrí, lo sufrí. Señora. No tienes una idea, y gracias a eso ha cambiado mi vida. O sea, que ahora tienes cinco hijos. Tengo cinco hijos. Pero no decías que cuatro. No, 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 cuatro con mi primera mujer. Ah, cuatro con la primera mujer, y luego uno más con la que te dijo, no me importas tú, no me importan tus hijos, me importa mi felicidad. Que ella, ella se lo llevó ya a los años, y ahora lo tiene ella. Ah, muy bien. Pero se lo llevó, yo dije, bueno, pues si te lo vas a llevar, pues llévatelo. Muy bien. Bueno, señoras y señores, ahorita vamos a hacer un comentario con Macumba, pero quiero decirle que tenemos pase doble el día de hoy para la función de Black Panther. En la premier de Black Panther, el pase doble, hoy jueves quince de febrero a las once cincuenta y nueve de la noche. Recuerda, si tú no puedes asistir, si tú no te puedes desvelar, si tú no tienes para palomitas, mira, no participes, ¿verdad? Porque luego van al cine y sin palomitas. ¿Por qué? E ir al cine y no comer palomitas, no, no, no disfrutas, hijo. No disfruta, no disfrutas. El cine es para ir atrás. Sí, la verdad, la verdad. Entonces, si no tienes para tus palomitas y tu refresco. Y vengas. Ah, vaya, ¿no? Sé feliz tú, como dice Rucho ahí, ¿no? Una película en tu casita y todo. Y dale oportunidad, dale oportunidad a los que sí pueden asistir a las once cincuenta y nueve. Bueno, la la función es once cincuenta y nueve, tendrán que llegar a las once para para apartar lugar y comprar sus sus palomitas, su refresco, su chocolatito, su crepa, su baggy. Y su y su este su dulce ya para el final. No, no, no. Y su pastilla para para los eructos al rato, ¿no? Porque se carga usted bastante en la noche, ¿no? Entonces, la primera es Black Panther, pase doble para el día de hoy, Sinépolis, Plaza del Puerto. Esto solamente tienes que mandar tú, no, 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 mejor no mandes este, no mandes, no mandes Whatsapp. ¿Por qué? Porque se va a hacer un caos, hijo. Ay, no. Es más chamba para uno, ¿no? Ay, no. Bueno, está bien, manda un Whatsapp en ese momento y pon correctamente la palabra Black Panther. Pon Black Panther, quiero ir, tu nombre completo, colonia y edad, ¿sale? O pon más fácil, quiero ir a Black Panther, pero tienes que escribir la palabra correcta Black Panther. Quiero ir, Black Panther, tu nombre completo, colonia y edad. Pase doble, manda tu Whatsapp ahorita, el ganador va a ser el que escriba correctamente Black Panther. Adiós, voy al corte, rebeto. Este sábado celebra el amor y la amistad con un show de comedia con garantía de diversión y dóblate de la risa con Víctor Sánchez y el Jarocho Show. Además, el comediante imitador Barney Show y en la bohemia del amor, el dueto, él y yo, César Viveros y McFly. Será un sábado de carcajadas y baile de cachetito en el show bar veinte de noviembre entre Paso y Troncoso y Abasolo, junto a Cabaret, cover ciento cincuenta, preventa cien, ah, y las mujeres no pagan cover, búscanos en Facebook como el show Bar. Buenos días. Aquí nomás saludando a toda la flota. ¿Es usted madre soltera? No, no, no. Digo, perdón, es que, a ver, explícale qué dijimos al aire. ¿Qué dijimos al aire, niño? Madre soltera. Madre soltera, a lo mejor la madre soltera está ronca y solo. ¿Quién habla? Papá soltero. ¿Tú eres papá soltero? Casi, casi. Casi, casi, ya vas a quedar papá soltero, casi, casi, ¿no? No, porque no creo que escuche el programa. Muy bien, ¿y qué, ya, próximo a separarte, o qué? Pues, no, tanto así, pero, pues, casi me toca hacer todo el que hacer, y todo, barrer, y trapear, y todo eso. Ah, pero entonces tú eres, eh. Mandilón. No, 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 no. No, 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 es que esa palabra, no, 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 no está bien, no está bien. Yo siento que él es un hombre, eh, un, un hombre que apoya a los quehaceres del hogar. Oh. Sí, no, Mandilón se oye muy feo, es Mandilón, no, 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 o eres Mandilón, perdón. Es que a lo mejor no soy. No, no, no. Mandilón. No, pues, entonces, sí, pero bueno. Dígame, amigo, ¿en qué podemos servirle? Pues, nada, quiero mandar saludos aquí a la, a, donde estoy trabajando, a los del muelle. Muy bien, a todos mis amigos del muelle, saludote para todos los del muelle. En especial a la numeración, los mil trescientos. Dos mil trescientos. No, mil trescientos, puro barrio. Mil trescientos, muy bien, claro que sí. Hola, ahí nos hemos visto de saludos y buen programa, eh. Ahí cuando se pierdan unos perfumes, localízame, eh. Ah, ya está, ya está. Unas pantallas 4K, estamos en contacto, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla? Bueno. Bueno. Sí, ¿quién habla? Blanca. Blanca, madre soltera, ¿verdad? Así es. Platícame tu historia, Blanca, madre soltera, señoras y señores, vamos a escuchar esta historia que esperemos que sea una historia que al final sea de superación, de éxito. Escuchemos esta historia de una madre soltera que se llama Blanca. Pues yo estuve ocho años juntada con con mi esposo, papá de mis hijos, pero él era muy mujeriego y yo sí lo dejé y he salido adelante, no he necesitado de que él me dé dinero ni nada, y conocí a una persona con él, tuve ya diez años, y la verdad pues ya me aburrí ya de él, ayer cumplimos diez años, y yo ya le dije que yo ya no quiero nadar con él, yo soy más joven que él, y ya le dije que yo quiero estar sola. Sí. A ver, permíteme tantito, a ver, ¿tú de qué te enojas, Rucho, si ella es más joven que el hombre? ¿Por qué avientas el micrófono? ¿Por qué te quita los audífonos? Mati, espérate, que sea primera última vez que tú te arrojas los audífonos. Nada más escuchó a Rucho que ella dijo, me aburrí de él, él es mayor que yo, Rucho aventó micrófono, aventó audífonos, o sea, que te mete esto en una historia que no es ni tuya, que tú no eres el hombre mayor, y tú no eres la que la 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 más aburrido, por favor. Es que sentí muy cerca la cacheta. Por eso, pero no tiene nada que ver, ¿no? Amiga, si me puedes hablar un poquito más fuerte porque me están indicando aquí los productores que está tu llamada, estás hablando un poquito bajo, entonces, yo nada más quiero preguntarte, cuando cuando tu marido era el primero, era mujeriego, ¿tú ya trabajabas o empezaste a trabajar después de que te dejó? Lo dejaste, perdón. Yo ayudaba, yo ayudaba a su familia porque ellos tenían un negocio de comida. Ajá. Y yo toda la vida, pues, yo los ayude. Permíteme tantito, permíteme tantito. Apágame el celular. A ver, Rucho, todos los días te digo lo mismo. Págame, Rucho. Todos los días te digo, apaga el celular. Págame, Rucho, pero voy a tirar la vacuna. Todos los, es que todos los días se le olvida. Se puso nervioso el celular de oír hablando. Muy bien, amiga, entonces tú trabajabas y ayudabas a su familia. Ajá. Aparte de todo esto. Así es. Ajá. Y obviamente, pues, de ver que, pues, se me iba y me ponía cosas que tenía que hacer, trabajos de noche, todo eso, pues, yo, yo una vez y hubo de que lo, me fijé hasta dónde llegó su mentira y que sí me era infiel y me decían mis amigas, y yo no quería creer, y sí me tocó verlo. ¿Lo seguiste? Claro que sí. ¿Y qué viste cuando ya te enteraste que te era infiel? ¿Qué viste? Pues, que estaba con la otra mujer y mayor que él y que yo, porque yo estaba yo joven. Ajá. O sea, yo no me explico por qué si tienen a una mujer joven. Sí. ¿Por qué se buscan una persona más grande? Sí. Y ahora, tú lo terminas, ¿cuántos años estuviste con él? Ocho. Ocho. ¿Hijos? Tres. Ay, no, pero es que ¿por qué, hombre? Yo no entiendo eso. Pero también. Tres hijos. Ah. Y ahora, después de que lo corres de tu vida, te quedas tú con tus hijos y hay que sacarlos adelante, ¿te ayudaba económicamente? Había veces que sí, había veces que no. Pero había, la mayoría eran no. Ajá, sí, así es. Y yo empecé a trabajar, o sea, y la verdad, pues, me siento muy a gusto trabajar y ser independiente y no depender de nadie. ¿Cuánto tiempo subiste soltera en el trance del primer de tu esposo al segundo hombre que llegó a tu vida? Pues, son por meses. ¿Meses? Meses. Muy bien. Ya con el de ahorita cumplí diez años ayer, pero yo ya tiene quince días. Tiene quince días que yo ya le dije que ya no quiero que esté conmigo. Y, o sea, y ya quiero yo estar independiente. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con él? Vamos a escuchar esta historia. Termina su primera relación, el hombre, el primero era mujeriego. ¿El segundo cómo es? Me quiere mucho y no sabe ni qué hacer ahorita para contentarme, pero yo ya no quiero ya estar con él. Ajá, ¿pero qué es? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ya no quieres estar con él? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque obviamente que llega temprano y todo eso y tiene su negocio, pero él se va con su amigo que va, viene de perote y viene a decirle que vamos al casino y que de todo eso. Ajá. Y pues sí, si me molesta que llegue luego a las cuatro o cinco de la mañana. Ajá. O sea, que él se divierte más con los amigos que contigo, sale más con amigos que contigo, eso es lo que entiendo. Exactamente, y yo dejé de hacer muchas cosas por estar ahí. Sí, muy bien. Y tus hijos, tus tres hijos ya crecieron, ya son mayores de edad. No, 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 tienen catorce, quince. Muy bien, bueno. Bueno, mi amiga, y entonces, ¿otra vez te vas a quedar soltera? Sí, pero yo estoy joven. ¿Qué edad tienes? Treinta y dos. No, 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 están de ruido. O sea, que imagínate, vivió, con tu esposo viviste ¿cuántos años primero? Ocho. Ocho. Y luego con el otro diez, dieciocho, o sea, ¿a qué edad te casaste con el primero? A los quince. A los quince años, ay Dios, otra rayita show. Otra rayita show, qué barbaridad, no puede ser. Se casan jóvenes, niño, se casan jóvenes. Qué barbaridad, los quince años. Pero de los errores aprende. Ah, bueno. Tú cállate, Rucho, que tienes peores. Sí, cállate, Rucho. A ver, que le dicen, a mí no me importa tu felicidad, ni la de tus hijos, no me importa la mía. Y tú, Rucho, tienes razón, mi amor, vámonos a la casa. O sea, por favor, desde ahí ya, para que se aviente de aquí del edificio. No eche metiche. Pero bueno, y mi amiga, entonces, coméntale a las madres solteras que en este momento están pasando por esa situación de decirles que que pueden salir adelante, que pueden avanzar, que no se les acaba el mundo. Claro que no, o sea, no, no tiene nada más que depender de un hombre. O sea, nosotros somos autosuficientes, que podemos trabajar, salir adelante, y de cualquier cosa, o sea, bueno, y darle buenos ejemplos y buenos valores a nuestros hijos, es lo que yo les inculco. Muy bien. Primero, el estudio. Con este segundo marido, esposo, pareja, como le llames, ¿tuviste hijos? Ay, no, por eso le dije que ya se vaya, que ya no lo quiero. Oye, ¿qué no aporta a la casa? ¿No ayuda económicamente? ¿No está al pendiente de todos los gastos? Sí, pero ya no quiero, ya no quiero estar con él. Es que eso es lo que no he entendido, payaso Rucho, o sea, nada más porque no la saca, o sea, pues, tiene que haber algo más en esa relación. Pues ya sabes que es. Algo más. Ya sabes que es. Bueno, a ver, a ver, a ver, no, no, no estés de intrigoso, déjame preguntarle con educación. No. Porque si tú le preguntas, va a ser muy, 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 eso es tu pregunta. Déjame hablar con ella, con educación, como mis principios me lo marcan. Amiga, tu marido, Paricutín, ¿o no? No, fíjate cómo la educación llega, llega, ¿no? Sí, sí. Se marca la educación. Un Paricutín, ¿o no? ¿Cómo? En la intimidad, ¿cómo están? Fatal, pero eso también. Ahí está. Es lo que dice Rucho, si no hay una buena intimidad, no hay nada en la relación. Eso, eso se lo dije, eso se lo dije. Sí. Y por lo mismo también le dije, ¿sabes qué? Te voy a abrir las puertas de las, de las puertas de mi casa y estará el... Ella tiene treinta y qué, ¿cuántos años? Treinta y dos años. Treinta y dos años, ¿y tu esposo qué edad tiene? Treinta y nueve o cuarentena. Ay, oye, está joven también, treinta y nueve años, payaso Rucho. Yo tengo sesenta y cinco. Sí, y cuidado, porque Rucho te distraes, no hombre. No, 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 Rucho, hay que tenerle cuidado a los sesenta y cinco años. ¿Sabes qué es? Mira, lo dijimos ayer, es, ahí tiene que haber intimidad, tiene que haber pasión y tiene que haber amor. O sea, intimidad, más pasión, más atención, más amor, igual a matrimonio feliz, dijiste ayer, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Y aquí a nuestra amiga, no es tanto que él se vaya a divertir con los amigos, sino que él no es como ella espera. Es la palabra amor, cuando la palabra, bueno, eso se aprende con la edad y con el tiempo y con los errores. Cuando tú ya sabes valorar el amor, te das cuenta que cuando hay amor, no hay nada que separe esa pareja. Sí. Pero cuando es por interés que se juntaron, porque estaba muy guapa, porque el hombre estaba muy musculoso, porque ganaba muy buen dinero. Sí. Pero nunca encontraron, porque yo no quiero lastimar. Sí. A esa persona porque la amo. Sí. La necesito a mi lado porque la amo. Sí. Porque yo la amo. Cuando tú llegas a la palabra amor, que era lo que decíamos ayer. Sí. No hay separación. Ahora, todos tenemos derecho de errar y de fallar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos juntamos, nos casamos sin amor. Entonces. Pero ¿quiénes? Es que. Muchas parejas. Pero ¿a dónde se van a casar? Yo quisiera saber una pareja que se case sin amor. No existe, Rucho. Se casan por interés muchas veces. Que tú quieras pensar que hay miles que cometieron tu mismo error. No, no, no. No hay gente que se case sin amor. Sí, hay gente que se case sin amor. Vamos a invitar al público. Sí, hay gente que se case sin amor. Vamos a invitar al público que nos llame a que a mí que me digan, yo me casé sin amor. Sí, y se casan por interés. No existen. No, bueno, no lo van a reconocer. No, sí, sí, hablan, sí, hablan como Pero, por ejemplo, casos de mujeres muy jóvenes que se casan con señores muy grandes que tienen dinero, no se casaron por amor. Igual, hombres que se casan con mujeres grandes que tienen una solvencia económica fuerte y se adecúan a la vida de ella porque se la llevan tranquila. Sí, pero esos casos son diferentes porque hay dinero. Vives una vida, entre comillas, de lujo, pero no feliz. Pero no por amor. Estamos hablando de un matrimonio normal, tradicional, que los dos no tienen dinero. Se deben de casar por amor. Se deben de casar con amor. Ahora, cuando la persona tiene dinero es el riesgo. Pueden casarse porque la muchacha tiene un cuerpazo, está muy bonita. Eso también es un error. No te puedes casar porque ella es una hermosura y no la amas. Muy bien. Te gusta. Explícame lo que dijo el payaso Rocho Macumba. No le entendí. Bueno, déjalo así. Ya te veo parado aquí. Se despide Macumba, yo en ese momento se va a una misión importante. Va a llevar, me acaba de... Oye, mi amiga. ¿Qué? Antes de despedir, te agradezco mucho tu llamada, tu experiencia. Y ya quedó al aire el que todas las mujeres tienen que luchar cuando ya no tienen un hombre ahí junto, porque pueden salir adelante. Te agradezco mucho. Yo, oye, el sábado sí voy a ir, ¿eh? ¿Quieres estar en la mesa de las solteras? Ah, claro, quiero echar fotorreo. Entonces, permíteme, Lucho, no seas malito, anota, pero una lista bien organizada, porque los nombres van a estar en el registro de reservación de la mesa de solteras, ¿sí? Entonces, tú vas a llegar a el show bar, y vas a decir, oiga, ¿cuál es tu nombre, amiga? Blanca. 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 Muy bien, vamos a ponerle Blanca... Doña Blanca está... No, 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 me gusta que me digan Doña Blanca, ya no estoy vieja. ¿Ves? ¿Ves cómo es? Ella es Blanca treinta y nueve. Blanca treinta y dos. No, Blanca treinta y dos. Ah, perdón, Blanca treinta y dos. Ok. Tú vas a llegar a la... Tú vas a llegar a la puerta, y vas a decir, hola, buenas tardes, Gallo Show Bar, yo soy Blanca treinta y dos, y tengo mesa reservada, mesa Hello Kitty de solteras. En ese momento te va a llevar una persona especialmente para las solteras. ¿Un stripper? ¿Un stripper? No, 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 no. Un stripper no. Una stripa. No, 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 porque no, no queremos, como es ambiente familiar, ¿no? ¿Por qué, papi? Te va a llevar a tu mesa, te va a sentar, conforme vayan llegando, se van acomodando en esa mesa de diez mujeres, ¿sí? Entonces, lleguen temprano las solteras que estén en la lista. Aquí, inaugura, ¿cómo se llama? Blanca. Blanca treinta y dos. Te mando un saludote, Blanca treinta y dos, y nos vemos en el ocho cuatro del veintiséis. Adiós. 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 Nos acaba de enviar algo importante, nuestro amigo el psiquiatra, y me parece que es de primera noticia, el día de hoy, lo que comentan los hombres y las mujeres que se van a casar, por ejemplo, cuando un hombre dice, cuando un hombre y una mujer se casan, escuche, ¿eh? Cuando un hombre y una mujer se casan, él piensa, ojalá nunca cambie. Siente, siéntate, dice, rayito, buenos días, ahí estás aquí, no te había dado cuenta. Hasta me espanté. Perdón, rayito, buenos días. Buenos días, buenos días, un placer estar aquí con nosotros. Yo opino que esa gente es mentirosa. Pero lo que quiero que me responda es que si le entendiste, cuando un hombre y una mujer se casan, él piensa, ojalá nunca cambie. No, pues sí, es que es como. Ella. Ella piensa eso. A ver, pon atención, rayito, porque entonces no tiene caso, ¿eh? Porque impócrita, entonces. Cuando un hombre y una mujer se casan, el hombre piensa, ojalá y ella nunca cambie. Ah, ya, 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 la mujer piensa que el hombre dice eso. Voy al otro loco, pon atención por el amor de Dios, hombre. Ya se fue Macumba y se queda otro. Cuando un hombre y una mujer se casan, él piensa, ojalá nunca cambie. Sí, por eso. Ajá, ¿qué es? A ver. O sea, que el hombre, la mujer está pensando, que el hombre. ¿Qué mujer está pensando, señor? Ahí está diciendo que la mujer está diciendo. Escucha lo que estoy diciendo. Cuando un hombre y una mujer se casan. Ajá. Él piensa, ojalá nunca cambie. Pero ¿quién va a cambiar, la mujer o el hombre? Uy, qué cabeza loca. Se los voy a decir y a ustedes sífrenlo como pueda. Ando mal. Cuando un hombre y una mujer se casan, él piensa, ojalá nunca cambie. Y ella piensa, yo lo haré cambiar. Ninguna de las dos dura en el matrimonio. Vamos a un corte y regresamos al vacilón de la fiera, noventa y cuatro punto uno. FM. Y recuerde, este sábado las mujeres no pagan cover en el show bar y las solteras, inscríbanse en la lista. Tenemos una mesa especial para diez solteras que van a estar atendidas especialmente para que disfruten y puedan conocerse. El club de las solteras en el vacilón de la fiera, los hombres solteros, tenemos otra mesa para que también se registren y pues tengamos dos mesas, solteros y solteras. Es el premio al evento masivo que tendremos de sábados de solteros y solteras. Las vamos al corte y regresamos. Estás escuchando la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Este sábado celebra el amor y la amistad con un show de comedia con garantía de diversión y dóblate de la risa con Víctor Sánchez y el Jarocho Show. Además, el comediante imitador Barney Show y en la bohemia del amor, el dueto, él y yo, César Viveros y McFly. Será un sábado de carcajadas y baile de cachetito en el show bar, veinte de noviembre entre paso y troncoso y abasolo, junto a cabaret, cover ciento cincuenta, preventa cien, ah, y las mujeres no pagan cover, búscanos en Facebook como el show bar. Sigue escuchando la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Víctor, mándale saludos a Marisela Hernández, de mi parte, saludotes para Marisela, de parte de nuestro amigo León, el mesero León, que le mandamos un saludote muy especial al mesero León, de que le manda saludos a Marisela Hernández, saludote para ellos, claro que sí, dice por acá, acá tenemos varios, varios mensajes referentes a la a las madres solteras, con experiencias que nos han enviado, dice por acá, donde lo tenemos, dice un mensaje, soy Noé Espinosa, Vela, vivo en Río Medio y busco pareja, pero del mismo sexo, ¿será que en el baile encuentre una? Soy Noé Espinosa, busca, me imagino, otro hombre, ¿no? Pues. Ah, eso. Pues. Te acabaré, creo. ¿Eh? Hay que revisar, yo creo. Pues, mi amigo, es que uno no sabe, a lo mejor y vas tú y a lo mejor lo encuentres, es que no sabemos, no podemos asegurarte, pero. Eres guapo. Eh, oye, 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 tú ya que por favor, hombre. Perdón, 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 no respeta. Dice, hola, hola, soy Angie, madre soltera, y estoy muy orgullosa de mis hijas, y me siento muy afortunada porque el padre que les di, él las procura y de todo a todo, y él y yo nos llevamos mucho mejor ahora que estamos separados porque yo tengo mi trabajo y soy muy feliz y sobre todo libre, lindo día a todo Veracruz, Angie, un saludote para Angie, ella está feliz, trabaja, y su marido le da todo a sus hijos, está todo a dar, muy bien, felicidades, mi amiga, qué bueno que encontraste esa, ese equilibrio ya en tu vida. Dice por acá, buen día, trío de, buen día, trío de señoras, excelente programa, por favor. Que Macumba le mande un tú no eres nadie, a Dalita San Juan, saludotes para Dalita San Juan, que nos están acompañando. Para el Tigre del Novelo, saludos para el Tigre de Novelo, saludos para el Tigre de Novelo, para el número de la señora, dice, pasa el número de la señora mejor. Ahí la vas a poder checar en el show bar este sábado. Ella se llama, ¿Cómo dijo? Blanca. Blanca. Blanca treinta y dos. Blanca treinta y dos, ¿Sale? Ahí lo vamos a tener. Dice por acá, Víctor, saludos para el manager de los macacos de la cumbia, Carlos Baldo, y de la macumba que no ande de piruja, que me invita al río en soledad, saludos para ellos también. Saludos. Que andan en el río de soledad, saludos para la flota del equipo del taller Olmeza, que son unos de parte del Moreno Clark, saludos para el Moreno Clark. Buenos días, mis mis estimados, creo que hoy también se conmemora el cáncer infantil, saludos. Así es. Muy bien, bueno. Señoras y señores, nos vamos rápidamente con información que no sirve para nada, con el payaso Rucho. Así es, ¿Sabía usted que hoy es el cuarenta y seis sábado día del año y faltan trescientos diecinueve días para que termine este dos mil dieciocho? Y exactamente como decían, hoy se celebra a nivel mundial el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y en México, como decíamos, se celebra el Día de la Mujer Mexicana. Muy bien, once de la mañana con cincuenta y tres minutos, once con cincuenta y tres, nos vamos con más llamadas, tenemos muchísimas llamadas que vamos a despejar la línea telefónica veinte diez ciento cinco y veinte diez ciento seis madres solteras que nos platiquen su historia, cómo están, cómo van, cómo, cómo se le han pasado. Bueno, pues, el día de hoy vamos a platicar con ellas y también tenemos boletos, señoras y señores, nos están reportando boletos para el show de Lalo Manzano. Ah. Tenemos tres pases, tres pases dobles para el show de Lalo Manzano, si usted nos está escuchando en este momento, márquenos a cabina y le damos, le damos la dinámica, la dinámica rápida para que se gane usted los boletos para el pase doble para el show de Lalo Manzano este sábado en W Comedia Bar Plaza Vela, tercer piso, así que en ese momento usted llama, pregunta por los pases de Lalo Manzano, y rápidamente se los gana. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Quién habla? Bueno. Hola chicos, ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo están? Bien, ¿Quién habla? Becky. Becky, ¿Qué pasa contigo, Becky? Nada, pues, Víctor, comentarte sobre el tema de hoy que está demasiado interesante, decirte que yo conozco a muchas, muchas amigas, mucha gente de mi familia que son madres solteras, que realmente, Rucho tiene la razón, Víctor, uno sabe con quién se casa, es mentira que nos. A ver, la señora va a hablar de ella o de las amigas de ella, payaso Rucho. Cardina. Rucho, concéntrate, por favor. No, ella está diciendo que, o sea, el decir uno sabe. Sí. Se está generalizando. No, 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 ella dijo que que conoce varias amigas que están luchando. Ajá, que están luchando. O sea, se le dijo, madres solteras, comuníquense a cabina, la señora viene a hablar de amigas. Ah, sí. ¿Por qué no hablan sus amigas? A ver, vamos a preguntarle, eh, Madame Becky. Mándeme. Eh, y tus amigas, ¿por qué no marcan? Eh, mira, relativamente, eh, ellas piensan, como todo mundo piensa, que las llamadas de nosotros las contestas, porque, porque ya tienes dos números, pero eso no es verdad, es pura suerte, ¿No? Entonces, de hecho, aquí están dos conmigo ahorita, dos amiguitas, ¿No? Entonces, yo en lo personal te puedo decir, este, yo siempre supe con quién me casé. Las dos amigas que tienes son madres solteras. Eh, sí. A ver, pásame una, por favor. Eh, que te pase. Vamos a escuchar, pues. Ay, no quieren, son bien, bien, bien locas, o sea, no quieren. Pásale, que la paso. Queremos. No, no quieren, Víctor, no quieren, nada más me querían escuchar, yo creo. Entonces, o sea, mira, y también. Y te, y te lo puedo asegurar que no hay nadie junto a ella. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar que no hay nadie junto a ella. ¿Tú crees? Yo la, yo sé hasta qué grado llega la mentira de Madame Becky. Te puedo hacer, y ahorita está sorprendida Madame Becky del poder mental que tengo. A ver, ¿Qué pase a la amiga? Junto a ella. ¿Qué sabe? No hay nadie. Ella dentro de su fantasía que tiene amigas, porque ella tiene amigas imaginarias. Piensa que tiene dos junto. No hay nadie junto a ella. Y se me están diciendo mentirosas, están a las carcajadas. Pero bueno, adelante. Oye, Víctor, no, pues nada más decir eso, siempre uno sabe con quién se casa, o sea, así pases un mes o dos meses con el novio, siempre te vas a dar cuenta qué clase de persona es. Yo en lo personal, siempre supe que que primeramente no voy a ofender a mi esposo, porque la realidad, él fue un chico como hay muchos ahorita, que ojalá y no lo sigan haciendo sus mamás, un chico muy consentido, de las cuales mi suegra en paz descanse, nos ayudó en todo. ¿Qué pasa cuando mi suegra se va? O sea, el hombre se derrama, ¿No? Se se va al suelo. Entonces, pero siempre sabes con quién te casas, yo lo supe, ¿Sí? Y pasó algo similar, empecé a trabajar, ayudar, y obviamente no se hacen concha los hombres, se hacen, no puedo decir, pero bueno, si tú trabajas, yo voy a voy a dar un consejo que a lo mejor a muchos hombres no les va a parecer. Si tú trabajas, tu dinero es tuyo, si aportas a la casa, aporta la tercera parte que tiene que aportar el hombre de la casa. Sí. No, no entendí, a ver, no, si la si la mujer trabaja. Si tú trabajas como mujer. Ajá. Antes era el ayudar, ahorita también, Víctor, hay que ayudar al esposo, sí. Sí. Pero no lo des todo, o sea, da la tercera parte aportando a tu casa, ayuda, ¿Sí? Ayuda, más no le des todo en bandeja de plata, porque es de ahí de donde vienen los divorcios. Entonces, pues, si hay que trabajar y ayudar a la persona, porque ahorita no podemos estar solamente uno trabajando, en la actualidad la situación económica está demasiado, demasiado mal, ¿No? Muy bien. Entonces, pero no, no, no darlo todo, no darlo todo, primero hay que pensar en uno como mujer, y la mujer debemos de tener dignidad, que es lo importante, ¿No? Y de paso, Rucho, muchísimas gracias, no habíamos tenido el 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 la llamada al aire para para agradecerte infinitamente la sorpresa que le dices al hijo de Chucho Morales, te agradecemos bastante, un niño que le le devolviste la vida, porque un niño que le habían dicho en la mañana, no va a haber fiesta, no va a haber pastel, y la loca de Madame Becky se le ocurre hablarle a Rucho, ¿No? Entonces, muchísimas gracias, Rucho, por por tu actitud, y bueno, un saludote a todos, Víctor. Gracias, Madame. Y muchísimas gracias a los que me saludaron en el baño de Becky Show y Chucho Show. Por ello también es un show güey. Te das cuenta, no, no, no es que es lo más terrible que hay. Gracias, Madame Becky, estamos en contacto, saludos. Bye. Saludotes. No, 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 es lo más terrible que hay cuando te habla esta señora. La cuelgo. No, no, no te acerques. Tú te acercas a ella, y ya no vas a venir aquí, ¿Eh? ¿Por qué? Porque te cambia esta señora. ¿De qué sexo? Ayer, Rucho se acercó con ella, y miren, no está hablando, está pagado, está temeroso, como ya recibió dinero de ella, ya no puede, o sea, vea usted cómo la gente cambia, o sea, cuando se acerca, ¿No? Le dio como mil quinientos pesos. No más ayer. Ayer. No más. Por ir a entregar un regalo, sí. Preséntamela, Víctor. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, señoras y señores, ya se están inscribiendo las solteras, eh, para la mesa que vamos a tener este sábado, en el show del día del amor y la amistad, donde se va a usted divertir con el Jarocho Show, y con un servidor Víctor Sánchez, que van a, que van a abrir la noche, porque después llega el show estelar de Barney, y estará también la presencia del dueto El y Yo, que es César Riveros El Borre, y estará Miguel Granados McFly. Estarán cerrando la noche, y de ahí nos vamos con con el baile, para que usted pueda, pues ahora sí, compartir la pista, la pista que vamos a organizar, porque no hay como tal una pista, es en las mesas, porque ahora sí bailan junto a la mesa. ¿Una pizca de qué? Una pista, 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 pista de baile, señor. Ah, ya. Entre los solteros y las solteras, así que, mi amiga, si tú no has asistido a el show bar, porque no tienes con quién ir, este es el momento, llama a cabina veinte diez ciento cinco, veinte diez ciento seis, e inscríbete, dame tu nombre, y quedas registrada para la mesa especial de solteras, igual, tu amigo, si eres soltero y no tienes con quién ir, marca cabina, te inscribimos, y tú vas a estar sentado en la mesa de los solteros, es una vitrina para el amor. Vamos a un corte, regresamos. Estás escuchando, la fiera, noventa y cuatro punto uno FM. Dice Víctor, soy el separado, yo tengo una historia similar, pero algo extensa, por cuestiones de trabajo, no puedo exponer en este momento, ¿cómo le hago para decirte completamente mi historia? Saludos al separado, le mandamos un orote para el separado. Que la escriba, ¿no? Y que la mande por WhatsApp. Sí, sí, o puedes grabarla en WhatsApp, la grabas en WhatsApp, ¿cuánto te puedes tardar? ¿No? En WhatsApp, reduce la historia, no me, no me, no, 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 no la extiendas mucho y la pasamos rápidamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, Víctor. Habla Ibert, pero hablo para también para la mecánica de los boletos. De Lalo Manzano. Sí. Perfecto, no me cuelgues, no me cuelgues, ¿OK? Le vas a dar tu nombre completo, colonia, edad, y número de celular a Rayito, ¿Eh? Claro que sí. Nombre completo, colonia, edad, no me cuelgues, nos vamos con, esta es la segunda ganadora, por favor, Rayito. Oye, Víctor, hoy es de cinco a siete y mañana. En horario de oficina de nueve treinta a una de la tarde. De nueve treinta a una de la tarde. De nueve treinta a una de la tarde, con la copia de la credencial de lector. Con la copia de credencial de lector, así es. No. Ya para que sepan bien. Escribe bien, Rayito, yo no entiendo esa letra, por el amor de Dios, hombre. ¿Cómo se llama ella? A ver. Lucía Ducoi Ortiz. ¿Cómo se llama? Lucía Ducoi Ortiz. Lucía Ducoi. Ducoi Ortiz. Ducoi Ortiz. Muy bien. Ya venía todos sus documentos. Bueno, el número de celular, colonia, edad, y su nombre completo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Vámonos con esto, señoras y señores, también quiero decirle que así como hay madres solteras, hay padres solteros que se pueden reportar también. Claro. Porque el caso puede ser al revés. Que te cuento el mío, pa' que llores. ¿A poco tienes tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué colgaste? ¿Qué pasó? Me colgaron. ¿Pero cómo le van a colgar si ella quería boleto, señor? No me quieren. Pero si ella quería, ¿Por qué colgó? Ahora, para saber si esa llamada es de boletos también. Es de boleto. Es de boleto. Sí, ok, perfecto, bueno. Señoras y señores, esta es una historia, no es una madre soltera, es un payaso soltero. No, pero ya lo he contado, ya lo he contado, Víctor. Pues una vez que yo me hice con mis cuatro hijos, mis cuatro hijos, los levanté yo solo. Sí. Y yo me quedé con mis hijos desde que estaban chiquititos. Ya lo conté varias veces, pero. Oye, pero tú cambiabas, lo que no has dicho, tú cambiabas pañales. Yo cambiaba, no, no, no me tocó tanto. No te tocó tanto. No me tocaba. Pero sí, sí, a la última, la más chiquilla, le cambiaba pañales todavía, pero. Ángame Dios, sí. Pero pues, pues, ¿qué que iba a hacer? O sea, me tocó esa vida. En ese momento no te da miedo nada, estás joven y te vale, dices, yo me la llevo con mis hijos. Mira, gracias a Dios, ya todos mis hijos ya, ya partieron. Hoy parte una. La última, la última que estaba contigo. Ahora sí va a ser, señoras y señores, en ese momento, un papá soltero y el payaso Rucho, el día de hoy, si usted escucha en este momento que se queda callado, es porque el nudo lo tiene en la garganta, se queda solo el payaso Rucho, la única hija que estaba viviendo con él, pues parte también, se va, ella va a hacer su vida, va a hacer su, va a realizar sus sueños, que si le va a ir bien, que si le va a ir mal, ella va, ella lo va a experimentar, ella va en busca de sus sueños. Hoy, el payaso Rucho, como se había augurado, se va a quedar solo, como un pirro, como un pirro abandonado, ahí, solito, pero no tan solo, porque recuerde usted que con el payaso Rucho vive un gato, que también está hasta la Mauser y ya también quiere, quiere irse el gato también a buscar otras oportunidades, también el gato ya, ya lo vemos que está haciendo maleta, todos se quieren ir de esa casa, pero. No les pagan. Señoras y señores, en este momento, pues no sabemos qué, 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 qué se siente payaso Rucho cuando tu última hija te dice, papá, mis planes son estos, me voy, digo, por, para todos los papás que van a pasar por esto también. No, pues, se siente raro, o sea, no, no, no estás preparado, pero. Que se vaya. Pero, pero, pues, tiene que hacer su vida, o sea, no puedes tú, no puedes tú truncar los sueños menos de tus hijos, ¿No? Y, pues, si se siente feo, pero, pues, pásate, aguantas, o sea, es más feo morirse. O sea, te vas a quedar ya solo en la casa. Solo en la casa. Tú te vuelves a reír, rayito, sí, te vuelves a reír, te vas a salir, porque eso no es de risa. No es de risa, es de lloriqueo. Sí, tú atiendes la llamada telefónica. No, es que me dicen que que son boletos, pero para lo de Lalo Manzano. Por eso, y de eso estás dando. Ya le pidí el dato. Solo son tres. Solo son tres. Ya metimos uno, quedaban dos, tú anotaste una, y solo falta otra. Nada más son tres, ¿Eh? Hace rato lo apuntamos, pero ¿De qué hora me dice el señor? ¿De qué horas qué, señor? Que a qué hora va a pasar por los boletos. Pero si te lo acabo de decir en la llamada que pasó, niño, de nueve treinta a una de la tarde, te lo acabo de decir. Pero en este edificio. No, que vaya a la Secretaría de Salud y allá se los van a entregar. O sea, por favor, hombre. De nueve treinta, ajá, ok. Te lo he estado repitiendo, este, eh, rayito. Es que yo me confundo. Entre tú, el gallo, y Macumba, me están matando. Ignárame, papi, ignárame. De nueve treinta a una de la tarde. De nueve treinta a una de la tarde. O de cinco a siete de la noche. Ah, ya, ya, ok. Dale, son horas de la oficina. Ahora, hasta luego, gracias. Con su copia de credencial de elector, si no trae copia de credencial de elector, tiene que regresar a una papelería, volver a subir, etcétera, etcétera. Entonces, recuerda que traigan la copia de su credencial de elector, así que. Ya repartimos los boletos, ¿Cuántos entregamos en ese momento? Uno que metí yo, ¿Y tú? Y yo no, dos, van dos, van dos, apenas. Ya llevamos tres, perfecto. Uno que yo metí, y dos que que anotaste tú, ya son tres, ¿No? No, pero una es para el show bar. A ver, rayito. ¿Quién estás haciendo un revoltijo? No, 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 mira. A ver, rayito. Tú lo que tenías que anotar era para los boletos de Lalo Manzano. Ah, ya, ya. Los boletos de Lalo Manzano. Sí, sí. Yo ya escribí a una chica y te pasé el teléfono y inscribiste a otra persona. Sí, ¿Ya? Jovita Anabel Álvarez. Ya lo apunté, aquí está el nombre. Seguro, no, no. Eh, ¿Para qué era esta llamada? Ah, esta para cumpleaños, perdón, era para Lucía. No, 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 es que ya me hiciste. No, 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 perdón. O sea, me tienen un problema, rayito. El nombre de la señora. Exclusivamente te di el teléfono para los mensajes de Lalo Manzano. Ah, pues está Lucía Duco y Ortiz de Jehovías del Puerto. Esa sí, la escuchamos que dijiste. Ya ahí está. Ahí está. Ya. Y la segunda o el segundo para boletos de Lalo Manzano. Ese creo que ni la anoté, Víctor. ¿Dónde está el nombre? Por aquí lo dejé, que hay mucho papel, aquí vota. Eso es un problema, Lalito, tú este rayito, ¿Eh? A ver. Ese es un problema, el que hayas eh votado el nombre, ¿Eh? No, aquí estaba. Por eso. Por eso. Pero ¿Cómo no lo vas a con si lo si lo estás anotando? Oiga, es que no es que no puedo tener gente yo profesional aquí. O sea, ¿Qué es tan difícil anotar nombre completo, colonia, edad? Ya le encontré que la ponte en el mismo papel. Por eso, pero. A ver, es el otro, el segundo, el tercero. De Lalo Manzano, ¿Eh? Sí, 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 es Carlos Sosa Santiago, de Lomas del Coyol. Muy bien, entonces, Carlos. Estoy hasta sudando, Víctor. Carlos, ¿Qué? Carlos Sosa Santiago. Carlos Sosa Santiago, eres ganador de pase doble para el show de Lalo Manzano, y también ganadora de pase doble es. Lucía Ducoy Ortiz. Muy bien, ahí con eso terminamos, señores y señores, se agotaron los boletos de Lalo Manzano, esté muy pendiente porque en los diferentes programas estarán regalando boletos para que usted vaya a disfrutar de este gran show de Lalo Manzano en W Comedia Bar, Plaza Vela, tercer piso, este sábado, todo Veracruz y Boca del Río, presentando comedia para que la el público pueda elegir a dónde asistir, a dónde ir, para que usted tenga, qué padre, ¿No? Que es como como una como en México, que en México hay obras de teatro por todos lados y shows de comedia por todos lados, ¿No? Así es. Y el público puede elegir a cuál a cuál ir. Sobre todo tenemos más oportunidad de diversión, al final de cuentas, en todos los lugares se pone lleno. Así es. Porque hay mucha gente, ¿No? Y en todo se va a usted divertir. La diferencia es con quién se quiere usted divertir esta semana, ¿No? Y va recorriendo. Va recorriendo porque la otra semana se da la vuelta por allá. Así es, y así nos vamos. Así que vamos al corte comercial, regresamos con más aquí en el vación de la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Vamos al corte. Si nos vamos rápidamente con comentarios por parte del público que han que han opinado sobre la señora, no lo han hablado muchas señoras y a veces que les da miedo hablar. Exactamente. Pero sí, sí, y si hay señoras que se han roto el alma. Sí. Para sacar a sus hijos adelante y pero también no ha sido porque han sido malas o porque o porque ellas han querido, han tenido mala suerte. Sí. O sea, hay varios casos en los que la mujer soltera, la madre soltera puede estar, por ejemplo, puede ser por la mala suerte que le tocó, ¿Verdad? Puede ser que se haya muerto su marido también, ¿No? Pero también la mala suerte no nada más es encontrar a un hombre borracho. No. Sino que también por situaciones de la vida pierde, pierde a su esposo, se muere. Se muere. Y ya quedan automático como madre soltera. Sí. Y es otra situación también. Sí, más dura. Que ahí es donde imagínate una señora que nunca ha trabajado, una señora que que no tiene experiencia de la calle, porque si eres una mujer de casa y sales a la calle, hay mucho lobo. Sí. Chocoyote. Y mucha persona provechona, ¿No? Y cuando sale por primera vez la señora que no estaba acostumbrada, que era un ama de casa al cien por ciento y sale a un trabajo, es más difícil para ella. Claro, sufre más. Porque sufre de estar sola, sufre para encontrar trabajo, le digo, sufre el ambiente que va a vivir. Sí. Porque todos van a querer. Por favor, ¿Qué me cuentan a mí? ¿Eh? Los conozco perfectamente bien. Igual en el caso de los hombres. Sí. Igual en el caso de los hombres, te llegan a dejar con tus hijos. Sí. Y tú tratas de resolver tu problema porque dices, me hace falta una mujer. Sí. Porque al final del tiempo, tú te das cuenta que la parte importante del hogar es la mujer. Es la mujer, sí. Entonces tú dices, necesito una mujer para llevar adelante mi familia porque me quedé con mis hijos. Oye, hablando de la parte importante de la casa que es la mujer, ay Dios mío, qué bueno que dijiste eso, payaso Rucho. No. Hablando de la parte, oye, porque estoy ronco, no entiendo yo. Porque hay mucho polvorón. ¿Eh? Hay mucho polvorón. ¿Aquí? Sí. Sí. Hablando de la parte importante de la mujer, déjame hablarle a la señora que me plancha porque tiene que ir hoy. Se encuentra fuera del área de servicio. Ah. Se fue con tu ropa. No, no, se apenas tiene que ir a la casa. Bueno, señora, que que me plancha, si usted me está escuchando, por favor, vaya, porque necesito ya mi riasta toda la ropa para planchar, por favor. Hablando de la persona importante en la casa. Llama, llama a tu casa, Víctor. Entonces. Ajá, adelante. Entonces te digo, la situación a veces la vida te pone en situaciones difíciles. Sí, sí. Porque nadie quiere vivir esas cosas feas. Muy bien. Pero yo digo que cuando te toca vivirlas, tienes que ser frío. Ahora con el tiempo, pues con el tiempo que ya vives, tú aprendes y das consejos, ¿Verdad? Dices, bueno, a ver, si tú estás en una situación así, tienes que ser frío y decisiones firmes. Si tú ves que una persona no tiene sentimientos, corta la relación porque no van a cambiar los sentimientos. Sí. Lo más importante en este tipo de relación es cuando queda uno solo. Sí. Son los sentimientos de la persona que viene contigo. Sí. Que la persona que viene a darte a ti el apoyo espiritual, porque es espiritual. De que haga. Es la que te va a levantar, ¿No? Entonces las parejas muchas veces nos equivocamos por la desesperación de resolver rápido el problema. Dices, ay, me quedé solo, no quiero estar solo, y con mis hijos, y me junto con esta, y me junto con otra, y me junto con otra. Así me pasó a mí. ¿Y qué pasó? Que sufrí muchas decepciones porque no era lo adecuado. Entonces, no es tan fácil quedarse solo, hombre o mujer, no es fácil. Muy bien. Explícame, Rayito, ¿Qué dijo Payaso Rucho? No entendí nada. Bueno, vamos a poner atención entonces a la próxima. Nos vamos con llamadas telefónicas. Hola, ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, dígame quién habla. Bueno. Hola, ¿Qué tal, Víctor? Soy el desvelado. Desvelado, adelante. Mira, nada más es un punto de vista, Víctor. Te faltó una mesa. Una mesa ¿Para quiénes? Sí, mira, para que nada más quieran un un tiquitín. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Está bien su comentario, está bien. Es el moño ámbar. Eh, va a haber una mesa para solteras, que ya tenemos aquí tres, tres, tres chicas que ya se inscribieron para estar dentro de la mesa, son invitadas de la mesa de solteras, eh, dice que van a ir solas, que no habían asistido porque no tenían con quién, ya están. Otra mesa de hombres que también van a ir solos, y ahí se van a conocer los hombres, y se van a hacer amigos ahí, pero dice nuestro amigo desvelado que tendría que haber otra mesa para las señoras que andan buscando guerra inmediata, guerra inmediata, ¿no? Este, desvelado. Sí, sí, nada, sí, nada más acá andan buscando un piquetito. Ok. Yo estoy casado, yo estoy casado, pero me puedo aventar un piquetito. Ay, es que él se cree mosco. Sancudo, se cree, le dicen el sancudo. Muy bien. Yo voy a ser abejita. Muy bien. Bueno, mi hermanito, pues ahí está tu comentario, lo vamos a analizar, gracias por tu llamada, desvelado. Igualmente, Víctor, gracias y saludos. Ándale, pues, estamos en contacto. La, ¿qué tal? Buenas tardes, dígame, ¿quién habla? Bueno. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasa, Mr. May? ¿Cómo va todo? Pues apenas estamos promoviendo la venta para los para el show del sábado. Ajá. Entonces, este, todavía no despunta, pero esperemos que con esto de las solteras y lo que quieren, no un tiquitiqui, pues, este. No, no, el tiquitiqui, el tiquitiqui todavía no. El tiquitiqui fue una una propuesta del desvelado. No, pero pues no es mala, no es mala. No es mala, pero no, 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 no. ¿Quién se va a sentar en esa mesa? Nadie. Nadie. O sea, nadie. Bueno, ya es muy discretamente que que se acerquen, ¿no? No, pero bueno, entonces, eh, el día de hoy los boletos están a la venta. Recuerde que las mujeres no pagan cover este sábado en el show bar. No pagan. Son invitados especiales celebrando el día del amor y la amistad. Necesitamos engalanar el lugar que esté repleto de mujeres. Repleto de mujeres, ¿OK? Se va a descontrolar. Sí. Y los hombres, el cover está en ciento cincuenta, día del evento, pero si usted los compra antes, solo le salen cien en los puntos de venta que usted ya conoce con Mister May, cierra hasta las siete de la noche. Exacto. Ahí en Madero, esquina en Paran, para que usted vaya y compre su boleto, y ya lo tenga usted ya asegurado para que usted nos acompañe este sábado, ¿No? Así es. Y un favor, compadre, que le puedes poner las mañanitas, por favor, a una quinceañera, que es la nieta de Doña Berta. Ajá. Se llama Dayana Yesenia Vincón Aquino. Quince años cumple la señorita. ¿Cómo se llama? Dayana. Yesenia, Dayana Yesenia. Por fin, a ver, organizate, May, porque es un relajo, a ver. No, mira, Dayana, Dayana, es que su primer nombre es Dayana, y el segundo es Yesenia. Ajá, entonces, Dayana de de de, ya, de, ay, Dios. Dayana, Dayana. Dayana, punto, Dayana. Tanto rollo ahí con el nombre. Dayana que cumple quince años, que es la nieta de Doña Berta, que es Doña Berta. Exactamente, pones las mañanitas, compadre. Claro que sí. Creo que no le van a hacer fiesta. Pero ¿Por qué no le van a hacer fiesta? No me digas, no me digas es que, híjole, es que me agarró de, vaya, me, no, es que me agarró de así, sin lana. No me digas. No, lo que pasa es que ella no quiere, quiere un viaje. Ah, quiere un viaje. La van a llevar por un crucero. Ahí en Calapa y, este, Bolívar. Va para afuera. Inmediatamente, por payaso. No va a ser posible, vaya, que la niña está escuchando, quince años. Oye, papi, Víctor. Y para todos los cumpleaños, muchas, muchas felicidades a todos los, tenemos cumpleaños el día de hoy, payaso rollo. Tenemos cumpleaños, tenemos a Dayana, que es la que cumple quince años. Dayana, claro que sí, Dayana, muchas felicidades. Y los demás que cumplen años, que pues también no han podido comunicarse, nos acordamos de todos, sí. Claro que sí. Felicidades a todos los cumpleaños. Muchas felicidades a todos los cumpleaños. Dayana, nieta de doña Berta, muchas felicidades, y también. Jovita Anabel, cumpleaños hoy, se quiere felicitar ella misma, te habló solita. Jovita Anabel, muy bien, bueno, Jovita. Felicidades. Y a todos los que cumplen años, vamos a cantar, vamos, ¿qué dice? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser su cumpleaños, te las cantamos así, que despierta. Una vez más. La luna ya se metió. Y como Vicente Fernández. La luna ya se metió. Ajá. Y como Topollillo. La luna ya se metió. Y como José José. El sol ya está saliendo. Oye al otro loco. ¿Cuál sol está saliendo? Si es la luna ya se metió, señor. Ah, sí, fue que tan tarde está saliendo rápido. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos con más, recuerde que él es Rayito Show, él es gerente general, porque así le dimos el cargo, ese muchacho se lo ha ganado. Gracias. Y se lo ha ganado a pulso, pero hoy es el día definitivo para ver si mantiene su puesto o se da de baja y regresa a su puesto habitual que tenía. Rayito Show es gerente general de la distribución, colocación e impacto de boletos para el show de este saldo. Como que dice, va a estar en la taquilla. Sí, el boletero, pero hay que darle, vaya, motivarlo, porque tú eres un campeón. Siempre he sido un campeón. Tú eres un campeón y te lo hemos dicho, ¿Eh? Así que él va a estar ahorita vendiendo boletos en el show bar, mis queridos amigos. Comprenme. A la una de la tarde llega Rayito Show y va a estar de una a tres de la tarde, de una a tres de la tarde estará en el show bar con los boletos para los hombres en cien pesitos. Cien pesitos. Hoy. Así es que vamos un corte con la voz de, a ver, una voz, por favor, este Rayito Show. Pero cuál de todas. La que tú quieras. Tengo setecientas voces. La voz seiscientos cuarenta y tres, vamos, mándanos un corte. La seiscientos cuarenta y tres están. Ala, ya ni me acuerdo cuál tengo. Ay, vamos a mandar desde los Simpson, desde Spinfield, vamos a mandar a mi papá Víctor a un corte comercial, pequeños demonios. La fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Señoras y señores, nos estamos enterando de situaciones en las cuales existen madres solteras que han sacado sus hijos adelante y que son hasta conocidos. Por ejemplo, le puedo decir que Rayito Show. Rayito Show, tu mamá me estás diciendo que tu mamá es madre soltera. Sí, hombre, este, desde el desde muy chiquita igual a los diecisiete años se juntó con mi papá. A ver, tu mamá se juntó a los diecisiete años. Así es, sí, 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 muchos casos parecidos, es lo que estoy escuchando. Sí, permíteme, permíteme. Dígame, licenciado. Tengo una duda, señor Víctor Sánchez. Sí, ¿Qué pasó? Si las personas que sacan a sus hijos adelante son madres solteras luchadoras. Ajá. La mamá del rey del carnaval es luchadora. La mamá del rey del carnaval es luchadora. No, 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 no. ¿Esa es la pregunta? Porque él iba hasta adelante. Lo sacó adelante. Qué payaso. Iba adelante del carro alegórico. Qué payaso. ¿Te das cuenta, mis queridos amigos? Me está rebasando, ¿Eh? Adelante no es el rey del carnaval, el que va adelante son los policías que van abriendo el paso. Sí, sí. No me digas que ellos también tienen mamá soltera. No te fijas bien. Mira, no me metas en rollos a mí. A ver, gallito, no me, no me atrase. Estoy hablando de mi madre. O sea, es que tienes que. Continúa con tu historia. Mira, Macumba se va tempranito porque me distrae, ¿Eh? Bueno, entonces tu mamá soltera, ¿Qué pasa con tu mamá? A los diecisiete años se casa. Con mi papá. Con tu papá, sí. Al año me tuvieron a mí. Al año te tuvieron a ti. Así es. Este. Fuiste siete vecinos, esto es verdad, fuiste siete vecinos o no. No, 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 no. Entonces compórtate bien porque te compórtate como si fuera siete vecinos. Compórtate bien. Me cayó una pesa en el cerebro. Por favor. Adelante, niño. Mi mamá, este, durante muchos años, mi papá la golpeó mucho. Ajá. Nos mandaba a vender pescado, mi papá. Sí. Era pescador. Sí. Mamá cargando cubetas de treinta, cuarenta kilos de pescado. Ah, caray. Nosotros desde los siete, ocho años cargando con ella mazos de pescado y no me da vergüenza porque así nos mantuvo y somos fuertes. Sí. Pero fuertes. Sí. Durante mucho tiempo, de verdad, mi mamá, este, ya lo quería dejar porque dice, bueno, pues si tú nada más traes pescado y nosotros lo vendemos, mejor nosotros vendemos y tú vete, pues si me engañas. O sea, lo único que le faltaba a tu mamá era pescar. Nada más le hacía falta que ella fuera por el pescado. A pescar, nada más. Así es. Ok, sí. Así se la pasó durante diez años. Diez años tu mamá iba a vender pescado tu mamá. Iba a vender pescado. Imagínate, era su ampliada, era la que, pues la otra casi, ¿No? Porque mi papá le engañó mucho tiempo. Muy bien. Borrachaba mucho, entonces dije yo, bueno, mami, pues ya déjalo. Sí. Te golpean, nosotros hacemos la venta, pues déjalo. Hasta que yo fui el que, de hecho, yo fui el que lo metió a la cárcel. Hasta ahorita, mira, se me está saliendo sin querer. Sí. Yo fui el que lo metí a la cárcel hace siete años. Tú metiste a la cárcel a tu papá. Siete años, hace siete años. Pero. Se escucha fuerte, tú metiste a la cárcel a tu papá, ¿Por qué? Porque la golpeó. Porque golpeaba a tu mamá. Sí, 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 hace siete años. Pero ¿Cómo lo metiste tú a la cárcel? Es que. Le hablé a la policía. Ah, tú lo denunciaste. Sí, le hablé por la policía. Ok, ok. Estaba pues tomado. ¿Qué le dijiste al policía? Este señor. Véngase. Mi papá está golpeando a mi mamá. Sí, así es. Yo ya no aguantaba de que pues nosotros éramos los que trabajábamos desde muy chiquitos. Sí. Vendiendo verdura, en triciclos. De hecho, empezamos primero en cubetas, los pescados. Ya después mi mamá dice, bueno, pues vamos progresando, tu papá que se vaya y está nosotros nos ponemos a vender en las calles. Sí. Ofreciendo, nosotros no, no me daba pena, de hecho, ahí fue donde yo hablaba en público, empezaba a gritar pescado fresco, pues. Así gritabas. Sí, pues, para dar el fresco. Entonces, cuando tú le dices al policía, oiga, mi papá tiene rato de estar golpeando a mi mamá, fue entonces cuando el policía te dijo, oye, ¿y por qué si tienes rato tu papá golpeando a tu mamá? ¿Por qué no habías hablado antes? Dice, porque es que antes le estaba ganando a mi mamá, pero luego ya se distrajo y paca. Ya mi papá ahora le está, ¿no? Ya está ganando mi papá. Sí, 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 mamá. Llegó la policía. Ajá. Y que se lo lleva detenido. Se lo lleva detenido, este, nos volvieron a preguntar. Sí. Que que haya pasado. Yo le dije, ¿sabe qué? Vine tomando a mi papá, no es la primera vez que le pega. Ya van varias veces. Sí. Eh, pero esta vez me tocó ver, desgraciadamente siempre nos sacaba afuera. Veíamos, oíamos. O escuchaban, nada más. Sí, sí, nada más escuchaba, yo no estaba seguro. Cuando me toca a mí ver, llego de la escuela, veo que la está golpeando, pues ahora sí, mis ojos, ver a mi papá eso, todo se derrumbó. Sí. Para mí era lo mejor en mi papá y hasta la fecha, ¿no? Porque pues ya es mi papá. Eh, pero sí, eh, tenía yo teléfono, el primer teléfono que tuve, me lo había comprado él. Eh, no, no me me conmoví, estaba yo llorando, ¿qué hago? Pero ver a mi mamá llorando, dije yo, no, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Le hablé a la policía, vinieron los, la policía, los subieron. ¿Qué edad tenías cuando tú hiciste esa denuncia? Eh. Doce años. Doce años. Marcaste al número de emergencia de la policía. Sí, cuando, ajá, era seis seis, cero seis seis, perdón. Ah, ¿y qué dijiste? Me están golpeando a mi mamá, venga rápido. Y te hicieron caso a pesar que eras niño. Sí, no, porque escucharon los gritos de ellos. Ok, llega. Y se llevan a tu papá detenido. Así es, de hecho, él lo les esperó. Tu papá te dijo, ¿se enteró que tú fuiste el que hiciste la llamada para la policía? ¿Sabe que tú fuiste el que detonó todo esto? No le digas. No, 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 te estoy preguntando, sabe él. No, sí sabe, con a los, ya ahorita, de hecho, a los, pues ya, ya, ahorita volvió a entrar, pero eso fue después de siete años. En ese tiempo se enteró como a los cinco meses porque él estuvo pagando una una condena ahí nada más de un año. Ajá. Pero lo sacaron con dinero. O sea, le estaba pagando la condena por por golpear a su esposa. Sí, él salió, él salió, ya había salido libre. Ok. Ok. Entonces. Estuvo un año en la cárcel por golpear a la mujer. A mi mamá, sí. Ajá. Salió, pero ya se hicieron buenos amigos. Ay, qué buena onda, ¿no? Está bien. Buenos amigos, nos vamos a todo dar, ¿no? Sí, ya cuando gustes golpearme, aquí estoy, pero nada más que sea sábado y domingo, porque entre semana trabajo. Así es, sí, sí. Muy bien, perfecto. Se llevaban bien. Se llevaban bien, benditos a Dios, adelante, cuéntame. Yo lo que más. Cuéntame, niño, cuéntame. Yo lo que quiero saber es esto. Ajá. Sí. Sí, por ejemplo, yo tengo una hermana. Sí. Eh, estaba muy chica cuando mi papá entró a la cárcel. Sí. Mi mamá necesitaba un apoyo. Sí. Porque ella se lastimó, se cayó de. Sí. Una banqueta, se lastimó la cadera, no podía trabajar. Muy bien. Y aún así siguió. Entonces mi mamá decía, ay, la gente le dice, ay, búscate un hombre. Ajá. Pero dice, bueno, es que yo tengo una niña en la casa. ¿Qué se hace en esos casos, Víctor? El hombre le va a estar dando escondidas el dinero para para mantener, pero el señor quiere vivir con nosotros. En esos cinco años, pues, se juntó con él. Se juntó, tu mamá se juntó con otro hombre. Y mi papá se enojó. Estando en la cárcel. Se enojó, salió enojado otra vez porque dice, bueno. Salió, cuando sale, cuando sale tu papá de la cárcel. Se entera, se entera. Ya tu mamá tenía otra persona, otra pareja. Se entera, así es. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo tu papá? Pues se enojó porque dice, bueno, ¿Cómo me metiste a la cárcel a mí? Y este hombre, no lo conocen, ¿Cómo? Tengo una hija, ¿Cómo va a ser? ¿Qué tal? Y ahora tiene una hija con este hombre. No, ya no pueden tener hijos. Ok, muy bien. Mi hermana, mi hermana, la más chica. Ah. Pues, eh, pues está chica, ya tiene doce años. Entonces, el enojo de mi papá era de que ¿Por qué se juntó con un hombre si mi hermana estaba chica? Tenía entre diez años. Ajá. Entonces, ese fue el enojo. Entonces, mi papá se se tiró al bici otra vez, y fue donde lo vuelven a prensar a la cárcel. Otra vez. Y vuelve a caer. Sí. Ya sin pegarle, pero por por tomar, porque pues imagino que va de haber hecho ruido en un lugar, lo demandaron. Sí. O lo apuntaron el dedo y le dijeron, ¿Sabes qué? Aquí no paga, no fita a firmar la fianza de hace siete años. O sea, por no ir a firmar la fianza. Nada más por eso. Que salió libre, lo vuelven a detener. Así es, nada más por eso, porque no fue a firmar, y qué delito, ¿Eh? Y mamá fue a retirar los cargos porque eran buenos amigos. Pero dijeron, señora, mire, aunque usted retire cargos. Esto se sigue por ley, es de oficio. Por ley, sí, porque se burló de la ley, y va para adentro. Ah, y a todo esto, ¿Por qué lo sacaste? Yo no entiendo, ¿Hacia dónde íbamos? Pues tú me estás preguntando que mi mamá le echó ganas. No, sí, sí, pero tú después me sacaste a tu papá, que el golpeador, y tú, no sé qué, qué tanto rollo. Es que quiero que mi papá se haga famoso en la cárcel. Por eso, es cierto. Vamos a hacer un corte comercial, porque ese no tiene vergüenza, ni pudor, todavía que lo mete a su papá al bote. Que me perdone. Lo quiere hacer famoso. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Saludos para la mamá de Víctor, el rey de los pambazos, que resulta que la mamá de Víctor también es madre soltera, que sacó adelante a a Víctor, el rey de los pambazos. A puro pambazos. A puro, mira cómo está de gordito el Víctor. Sí, está muy panzón, está muy panzón, la señora le dio, vaya, pero pura proteína, ¿No? Entonces, hay muchas madres solteras, este, de varios amigos conocidos, payaso Rucho. Así es, este, muchas personas que conozco también, madres solteras, porque pues, en una época, la gente buscaban la independencia para no tener problemas emocionales, yo creo, no sé. Y ahora imagínese, aquí, aquí vale la pena darle un aplauso a la mamá de Víctor, el rey de los pambazos, porque para sacar adelante a su hijo. No, hombre. Tan gordito que estaba y cómo comía. Qué pesado. Creo que, creo que la señora tuvo que haber tenido por lo menos unos siete trabajos para darle de comer a ese niño. Porque cómo, cómo tragaba el Víctor, el rey del pambazo, la verdad. Así que la señora, una felicitación para la mamá de Víctor. Oye, Víctor, antes de que te vayas, este, quiero que le, que una señora me mandó un mensaje. Sí, señor. Que le digas unas palabras, le está pasando lo mismo. Sí. Su hija se acaba de ir. Ajá. Y se llevó a su nieto y dice que tiene días llorando. No se trata de ponerse triste, ¿No? Sí. Dile unas palabras. Eh, pero ella ya se quedó sola en la casa. Sí, se quedó sola, su hija se fue. Su hija se fue. Ajá. Y se llevó a su nieto. Lo único que necesito saber es, ¿Se fue en malos términos o se fue en buenos términos? No me digo los términos. Es que en base de eso. Nada más me digo, se fue, se llevó a mi nieto y tengo días llorando. De la manera que se haya ido. Yo creo que no, 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 porque si se fue en buenos términos, eh, pues puede llorar, puede llorar, puede llorar, disfrutar de ese llanto, pero sabe que en cualquier momento usted puede ir a visitar a su, a su nieto, ¿No? Y que se, me permites este rayito, digo, nada más permítame todito, ¿Vale? Es que yo estoy pasando a casa por lo mismo. Entonces, en cualquier momento usted, señora, puede ir a visitar a su nieto, o su nieto va a ir a su casa, ¿No? Y es parte de la vida, que los hijos crezcan. Sí, tiene que partir. Y, y, y se vayan, es parte de la vida. Hay una película, hay una película que se llama Cuando los hijos se van. Ajá. Con Joaquín Pardavé, ¿No? Cuando los hijos se van. Sí. Ajá. Que la ves y te pones a llorar hasta que tú ves lo que te va a pasar. Pero no pasa nada. Pero eso le va a pasar a todos. Sí, es una parte del ciclo, no hay que ponerse tristes. Sí. Me lo digo yo. Porque acuérdese que sus papás también lloraron cuando usted, mi querida señora. Se lloró. Ya llegó. Fue amoroso. Ya llegó, señora, mañana le digo. Sí, señora, le digo. Mañana le digo, mañana le digo, mañana le digo, ya está corriendo, adiós, vaya, este, rayito, vete a la taquilla de su mano. Adiós, hasta el lado, adiós, adiós. La diversión, la diversión. Más salvaje. ¿Escuchaste el vacilón? Continuamos en La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM.